Muy buenas tardes a todos. El Colegio de Nutriólogos de Jalisco, ACE, les da la bienvenida el día de hoy, 16 de octubre, para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación. Nuestras acciones son nuestro futuro y el futuro está en nuestras manos. Los alimentos que elegimos y su forma de consumo afectan a nuestra salud y a la de nuestro planeta. Necesitamos construir un futuro con suficientes alimentos nutritivos, inocuos y asequibles para todos y debemos formar parte del campo, por lo que hoy tenemos tres temas que nos brindarán información importante para estos procesos. Vamos a dar inicio con nuestro primer tema, dieta a base de plantas, impartido por el Dr. Oscar Loreto Garibay, de quien me permito compartir un poco de su trayectoria. Él es licenciado en nutrición por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en ciencias de la salud pública, con orientación en epidemiología, un doctorado en ciencias de la salud pública, con orientación en investigación cuantitativa. También es profesor docente asociado C en la Universidad de Guadalajara y asesor de test. Ha realizado distintas publicaciones en revistas como coautor, tales como Historia sobre Bienestar, Migración y Trabajo, relatada desde la voz de una mujer huirbárica. Comparación de instrumentos regulatorios para expendios de productos en nivel educativo medio superior y superior entre México y países latinoamericanos y miembros de la OPE, entre otras. También ha sido coautor de capítulos de libros, elegimos lo que comemos, el derecho humano a la alimentación en los entornos universitarios. Estudios agresados de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Ha sido también coautor del libro manual del proceso de formación y docencia, asistencialismo a la autogestión alimentaria, los programas del organismo de nutrición infantil ONI, ACEP. Guía práctica Epi-Impop para WINDY. Y ha participado en proyectos de investigación como investigador asociado, nutrición y acción comunitaria para entornos saludables en los municipios de Acatlán de Juárez y Villacorona, Jalisco. Investigador asociado, intervención participativa para mejorar la alimentación y actividad física en escolares de Acatlán de Juárez, Jalisco, entre otros. El doctor Oscar Loreto Garibay lleva además una dieta 100% a base de plantas desde hace cuatro años. Forma parte de la Asociación Internacional Defensora de los Derechos de los Animales con grupos en varios países, entre ellos México, llamado Protectores de Animales de Igualdad Animal en México. Bienvenido doctor Oscar, si gusta puede ir compartiendo su pantalla. Y dejamos los micrófonos abiertos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y un gusto, por supuesto, es la primera vez que participo con ustedes, aunque ya he tenido la oportunidad de, incluso poquito antes de la pandemia, de haber estado de manera presencial. Y bueno, les pido una disculpa de anticipación porque estoy atendiendo aquí la videollamada desde casa y ya saben que tenemos muchos ruidos ambientales cuando estamos en el hogar. Entonces, si por ahí escuchan algo, es de aquí de mi casa. Pero bueno, déjenme compartir pantalla para entonces comenzar con el tema del día de hoy. Ay caray, ¿dónde comparto pantalla? Oh ya, ya la encontré creo. Compartir pantalla, muy bien. Muy bien. Compartiré el archivo. Lo que pasa es que ya entre tanto Google Meet, Zoom, Webex y todos son diferentes, ya no sé dónde se encuentra el botón. Pero bien, entonces en este caso voy a platicarles un poquito, más bien un mucho, sobre la dieta a base de plantas. En general, al principio, pero también voy a tener partes en las cuales me voy a centrar más a la dieta totalmente a base de plantas. Y entonces. ¿Sí la están viendo en pantalla completa conmigo? Sí, ¿verdad? Creo que sí. ¿Se ve? Bueno, también se ven las miniaturas. A ver, un segundito. Ah, ya. Es que ya estaba estorbando aquí uno de los controles. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, fíjense que frecuentemente hablamos de dieta a base de plantas, dieta vegetariana, dieta vegana, pero son primos, son términos que son primos, son primas, pero realmente no es exactamente lo mismo. Sobre todo cuando hablamos de dieta a base de plantas, sí tenemos que preguntar o leer con cuidado de a qué se están refiriendo con dieta a base de plantas, porque realmente dieta a base de plantas es el término un poquito más genérico para cuando estamos teniendo una alimentación con una mayor proporción de alimentos de origen vegetal y una menor proporción de alimentos de origen animal. ¿Qué tanto debe de ser la proporción para llamarlo dieta a base de plantas? No hay una, no hay exactamente una cantidad que yo les pudiera decir, pero lo que sí pudiéramos hablar tal vez es de vegano, vegetariano y otros términos que nos pudieran ayudar un poquito, sobre todo para diferenciarlo, de la dieta omnívora. Y este, más de un segundito, quiero aquí minimizar una pantalla. Bueno, ¿qué significa vegetariano? Es perteneciente o relativo al vegetarianismo o que practica el vegetarianismo. ¿Y qué es el vegetarianismo? Es el régimen alimenticio basado principalmente en el consumo de productos vegetales, pero que admite el uso de productos de animal vivo, como los huevos, la leche, etc. Y también doctrina y práctica de los vegetarianos. El término vegetariano y dieta vegetariana es un término que lo podemos estar utilizando para hacer búsquedas de documentos científicos, por ejemplo, en la plataforma de PubMed, de manera que fue introducido, por ejemplo, el término vegetarianos desde el año 2016, mientras que el término de dieta vegetariana lo podemos encontrar desde el año 2003. Y bueno, el otro elemento sería la dieta vegana o el veganismo, que sería como la rama un poquito más estricta en este estilo de alimentación. El vegano es perteneciente o relativo al veganismo o que practica el veganismo. ¿Y el veganismo qué es? Estas son de la Real Academia Española. El veganismo es la actitud consciente en rechazar alimentos o artículos de consumo de origen animal. Este también es un punto de vista importante porque frecuentemente decimos que la alimentación no simplemente es el acto mecánico de llevar alimentos a la boca, sino que la alimentación tiene toda una cultura, toda una cosmovisión, toda una historia, muchísimas cosas. Entonces también para el caso tanto del vegetarianismo como del veganismo, hay muchas cosas que van incluso más allá del simple consumo de los alimentos. Eso también hay que tenerlo muy presente, sobre todo para comprender ambas posiciones, la del vegetarianismo y la del veganismo. Bueno, aquí la definición indicada en PubMed, tenemos que son personas que evitan el consumo de productos de origen animal o sustancias derivadas, tales como carne, huevos e incluso miel. Algunos veganos rechazan el uso de los productos de origen animal en todos sus modos, incluyendo también la vestimenta, por ejemplo. Eso es por poner un ejemplo porque realmente en cualquier ámbito siempre buscamos la manera práctica de evitar el uso de los animales. Y la dieta vegana es la práctica en la cual se evitan los productos de origen animal en cualquier forma. Y bueno, aquí tengo en pantalla una pequeña gráfica de qué tan popular ha sido la dieta a base de plantas y la palabra vegano también, el plant-based diet y la palabra vegan en PubMed. De manera que podemos ver cómo en la última década básicamente ha ido en un claro y claro ascenso conforme pasan los años. Incluso podemos ver que el año 2020 y 2021, que son las dos últimas columnas de la derecha, definitivamente que se ha mostrado un muy claro interés por estos temas. No solamente por ser, como pudieran decir, la dieta de moda, sino que realmente no es exactamente una dieta de moda. Habría quien pudiera decir que es un estilo de vida. Habría quien dijera que es una manera de pensar, una manera de vivir. Hay diferentes definiciones que pudiéramos hablar de esto. Pero a la vez otras personas pudieran decir, sabes qué, esto no es un estilo de vida, no es una manera de vivir, no es muchas cosas. Pero eso lo voy a retomar un poquito más adelante. Aquí quiero rescatar realmente la popularidad que ha tenido en el ámbito científico y académico el tema de la dieta a base de plantas y del veganismo en particular. También dentro de la gran rama de dieta a base de plantas, pues podemos hablar de quien consume una dieta totalmente de alimentos crudos o lo que conocemos aquí en el segundo elemento, como la dieta frutívora o también la dieta macrobiótica. Algunas de estas pueden tener pequeñas variantes. Por ejemplo, la macrobiótica pudiera incluir algunos alimentos que a lo mejor el vegano estricto tal vez no. Pero son pequeñas variantes. En este caso, estas variantes por cuestiones culturales o incluso por cuestiones religiosas no es exactamente lo que voy a abordar en esta ocasión. También esta otra clasificación como lacto-hobo-vegetarianismo, que pudiera ser tal vez lo más representativo del vegetarianismo tal cual. El lacto-hobo, en el cual sí incluye el consumo de lácteos y de huevo. Bueno, aquí el segundo es el veganismo crudo. El frutívoro, el vegetarianismo budista, el macrobiótico y el vegetarianismo jain, que como les mencionaba, algunos son por elementos religiosos y culturales. Esta otra clasificación, que es básicamente la misma que... Este es otro documento, pero podemos ver coincidencias en las clasificaciones. Lacto-hobo-vegetariano. Este lo separa en ovo-vegetariano y lacto-vegetariano. El ovo-vegetariano sería que de productos de origen animal solamente permite el huevo. Y el lacto-vegetariano, que en productos de origen animal solo permitiría los lácteos. Y por supuesto, ahí el vegano también. Ok. Seguimos con la popularidad de la dieta a base de plantas. Bueno, tal vez por ahí la popularidad. Realmente son decenas de miles de personas, por supuesto, en el mundo. Pero por mencionar a algunas personas que pudieran captar nuestra mirada. Billie Eilish, por ejemplo. Billie Eilish hace poquito tuvo algunas acciones muy importantes respecto al veganismo. Sobre todo en demandar a las marcas. Por ejemplo, en este caso, Oscar de la Renta o Nike. Desarrollar justamente algunos de sus productos de ropa o de zapatos. Que los desarrollen justamente bajo una perspectiva en la cual no haya explotación animal. Billie Eilish realmente lo hace con ese estilo. Ella no aboga mucho con... O sea, directamente en su speech. No habla mucho sobre... Deja de comer carne, algo así, ¿no? Sino realmente ella hace presión desde esta otra manera. De hecho, en alguna entrevista que tuvo ella dijo que ella no... Que ella no presiona a sus amigos, a sus familiares en que cambien su alimentación. No los presiona de esa manera, sino que busca estas otras estrategias. Que van enfocadas justamente a combatir la explotación animal. También Joaquín Phoenix, que seguramente lo ubicarán por sus papeles a lo largo de todos estos años. Y sobre todo el papel en la película de El Guasón. Y que además de ello, durante las presentaciones, estos eventos donde entregan los premios. Que le ha tocado recibir premios y hacer uso de la voz. Entonces, justamente el speech que da justamente al recibir el premio ha sido speech relacionado a combatir justamente la crueldad y la explotación hacia los animales. Él tiene mucha relación en particular con, por ejemplo, con un grupo de activistas que se llama Igualdad Animal. Que por ahí lo mencionamos hace ratito. Igualdad Animal, que es uno de los grandes grupos de activismo. Igualdad Animal, un grupo internacional. También tenemos Mercy for Animals, un grupo gigantesco también internacional. PETA, también grupos internacionales. Y bueno, Joaquín Phoenix justamente comulga mucho con las acciones que hacen estos grupos. En particular, lo he visto mucho apoyando Igualdad Animal. Robert Downey Jr. también se ha lanzado a lo que es la dieta a base de plantas, la alimentación vegana. Que algunos de ellos no necesariamente son con razón, con el fundamento de combatir la crueldad animal. Algunos de ellos bajo la conciencia de que necesitamos disminuir el consumo de productos de origen animal para evitar el calentamiento del planeta. Entonces, él, por ejemplo, va más enfocado a esa línea. Lo cual, pues también, por supuesto, es perfectamente válido. Que cualquiera de estas razones sea la que motive justamente la dieta a base de plantas o la dieta vegana en este caso. Greta Thunberg. Muchas personas tal vez no les agrada mucho Greta, pero bueno, Greta es justamente activista vegana, sueca, si mal no recuerdo. Y que, pues es muy famosa por estar presente en los eventos contra el cambio climático. Y también estar presente con palabras de repente un poquito muy fuertes contra los diferentes presidentes de los países. Entonces, yo creo que todo el mundo hemos escuchado ese tipo de frases en redes sociales. Bueno, Greta es vegana. Recuerden que Greta es una chica bastante joven. Así que su experiencia en el activismo medioambiental y en el veganismo y todo eso no es de mucho tiempo. También recordar eso. Lionel Messi, que declaradamente no ha encontrado que él se haga, se haga reconocer como vegano o como dieta a base de plantas o algo así. No, pero su alimentación por el nutriólogo que le lleva la alimentación justamente va hacia esa línea, hacia la dieta a base de plantas. Tal vez no 100%, pero aquí, por ejemplo, en la parte superior indicamos que los cinco alimentos claves son el agua, el aceite de oliva, de olivo de alta calidad, los granos enteros, la fruta fresca y los vegetales frescos. También nueces y semillas. Y también está, bueno, aquí en el último párrafo, puedo usar ese el apellido del nutriólogo, dice que recomienda evitar el consumo de excesivo de carne. Otras personas que abogan por la dieta a base de plantas, no necesariamente son 100% a base de plantas, no necesariamente son veganos en el movimiento tal cual, pero podemos encontrar aquí a los productores y coproductores de una película que la pueden encontrar en, sí puedo decir marcas, ¿verdad? O estoy un poquito restringido de eso, no lo sé, pero bueno, en una de las aplicaciones de streaming que tenemos a James Cameron, a nuestros Schwarzenegger, Jackie Chan, Lewis Hamilton, corredor de Fórmula 1, Novak y Chris Paul, que participaron en la producción y coproducción de esta película, que la pueden encontrar. De hecho, creo que también se encuentra en YouTube. Creo que no debería de estar allí completa en YouTube, pero me parece que también la pueden encontrar allí. Además de esta plataforma de streaming que les comento, en particular, ellos, como les comento, no necesariamente son 100% veganos o a base de plantas. Por ejemplo, el caso de Arnold Schwarzenegger, él incluso ha mencionado que él no es 100% a base de plantas, pero entiende la gravedad del problema y justamente está haciendo algo al respecto. Él todavía consume, por ejemplo, huevo. Otras personas participantes, no como productores y coproductores, sino ya como las personas que se entrevistan durante el documental. Bueno, aquí podemos ver algunos científicos, algunos deportistas, incluso Patrick Bouboumian, que tiene récords Guinness de fuerza, Dodzi, ciclismo. Nimai Delgado es físico-constructivista. De hecho, tiene buenas frases y lo sigue en redes sociales. Y bueno, también tenemos con pequeñas participaciones, tal vez en esta lámina puedan ver algún rostro conocido. Por ejemplo, Rockström, que está en la parte superior izquierda, es justamente de las personas que están lidereando la propuesta de la comisión IT-Lancet. Entonces, no necesariamente son 100% a base de plantas todos, pero como les comento, ellos entienden la problemática y justamente están trabajando para intentar solucionarlo. Aquí también más personalidades y también en la parte inferior izquierda podrán observar que tiene una pequeña participación, así como Rockström la tenía, una pequeña participación aquí en el documental. También el doctor Walter Willett, que es también de los líderes de la comisión IT-Lancet y que también trabaja en la Escuela de Salud Pública de Harvard, que también tiene esta pequeña participación aquí en el Game Changers, que es el nombre de la película. Y bueno, ¿por qué elegir plant-based? Bueno, diversas razones. Realmente, yo creo que lo primero que habría que aclarar es que la dieta 100% a base de plantas, o la dieta 100% a base de plantas, o incluso el movimiento vegano tal cual, como dicen, pues no es monedita de oro, ayuda bastante, tiene muchos beneficios, pero realmente no sirve para todo. Pudiera haber algunas otras cosas en las cuales no hay el resultado que uno quisiera y realmente no pasa nada. Por ejemplo, ha sido muy criticado, por ejemplo, en el ámbito deportivo, sobre todo para la masa muscular. Entonces, de que no logra los mismos resultados con una dieta 100% a base de plantas para lograr el desarrollo muscular, como los que sí comen carne y productos de origen animal. Y bueno, tal vez no lo logres de igual manera, pero realmente sí está funcionando muy bien para el deporte de resistencia, en deportes de alto rendimiento en general también, incluso para el físico-constructivismo. Y por ahí les mencionaba también que para deportes de fuerza también puede funcionarles. Y también el caso de Bobomian, que les comentaba de los recobines. Entonces, realmente, tal vez en general pudiéramos decir que puede ayudar bastante en el deporte en general, aunque no es la solución para todo. Entonces, no quiere decir que todo el mundo que haga una dieta a base de plantas va a lograr romper récords mundiales o va a lograr ganar el Mister Olimpia o cosas así, no necesariamente. Pero también lo que sí quiero dejar sobre la mesa respecto al ámbito deportivo es que personas que llevan la dieta a base de plantas o 100% a base de plantas también tienen las posibilidades de ganar una medalla en Juegos Olímpicos, de romper récordines, de ser físico-constructivistas o de hacer lo que quieran, ser deportistas, empresarios, profesionistas, dedicarse al hogar. O sea, lo que ustedes quieran, realmente la dieta a base de plantas es algo muy noble que nos permite justamente lograr, si lo deseamos y si nos dedicamos a ello, pues podemos lograr muchísimas cosas. Pero no es automático que lleves dieta a 100% a base de plantas y que te conviertas en campeón mundial de algo. Definitivamente que no. Son demasiados factores, pero así como una persona que consume productos de origen animal puede lograr estas grandes proezas, pues también llevan una dieta a base de 100% a base de plantas e incluso también podemos lograr esas proezas. Bueno, aquí por ejemplo, ¿por qué la gente lleva dieta vegetariana o dieta vegana? Pues algunos de ellos lo hacen por problemas específicos de salud. Aquí lo podemos observar, la parte que está con negritas, que el 26.1% sigue este tipo de dietas por cuestiones de salud y que el 59.4% le avisó a su proveedor de servicios de salud que está llevando la dieta. Fíjense que hace algunos meses, siguiendo redes sociales de Mercy for Animals, alguien puso ahí justamente de esta asociación de, oye, ¿y ustedes por qué son veganos? Y la gente comenzó a escribir, creo que lo vi en Facebook esa ocasión. Y bueno, tomé algunos de los comentarios realmente por orden de aparición para hacer esta pequeña gráfica y podemos ver que, ¿por qué la gente es vegana? Podemos ver que, por ejemplo, el que tiene mayor proporción es justamente respeto, pero también tenemos rechazar el maltrato. ¿Me estoy yendo hacia la izquierda? Rechazar el maltrato, rechazar el abuso, paz, no explotación, no comer carne, manera de vivir, justicia, filosofía, evolución, estado de vida, empatía, derecho a la vida, conciencia, compasión, bondad, amor, vida, ser su voz y salud. Entonces, todas esas son las razones por las que alguien entra en el movimiento de dieta base de plantas, independientemente de qué tan, del porcentaje que lo lleven, estas pueden ser las razones. Tal vez el elemento de salud se encuentra subrepresentado, muy probablemente, pero bueno, es debido a que, esto es debido a que la pregunta la hicieron en Mercy for Animals, que se dedica justamente a trabajar por los derechos de los animales. Y bueno, fíjense que frecuentemente nos encontramos con que todo mundo, y yo creo que sentimos respeto por los animales, rechazamos el maltrato, etcétera, pero a veces nuestras acciones no son totalmente coincidentes, nuestras acciones con la manera como pensamos. Por ejemplo, aquí, ahí también debí tachar ahí unos nombres, van estos de redes sociales, lo pueden entrar a ver libremente. Por ejemplo, este es de una pequeña granja, bueno, no sé qué tan pequeña sea, no la conozco en persona, pero esta granja sí tiene, elabora productos de origen animal que los vende aquí en nuestra ciudad, aquí en Guadalajara, y que dice, la semana pasada dio a luz por primera vez Eva, nuestra cerdita de raza pelón mexicano. Se llama Eva porque fue la primer cerdita pelona que nació en Santa Pradera, y ahora ya es madre. Estamos muy contentos de este nacimiento de dos pequeños. Y bueno, seguramente están muy contentos, pero al final van a matar a la cerdita, y van a matar a los cerditos en un momento temprano en su vida, respecto a los pollitos. A los pollitos les encanta jugar, si tienen suficiente espacio, correrán, saltarán, tomarán el sol e incluso jugarán con nosotros. Y en algún momento también matarán a esos pollos, en algún momento muy temprano de su vida. Aquí, por ejemplo, una actividad, el veterinario está palpando el útero de las vacas. No sé si han visto cómo se hace la inseminación de las vacas. Bueno, aquí el caso de Santa Pradera lo hacen con torno, de manera, digamos, natural, pero no todo mundo lo hace así. En la mayoría de las ocasiones es una inseminación artificial que realmente es una inseminación forzosa, en la cual se introduce incluso el brazo. El brazo del veterinario entra por el ano para justamente colocar en la posición correcta otro dispositivo que entra por la vagina de la vaca. Entonces, realmente, hacer eso de manera forzosa, realmente, pues eso no es inseminación. Eso es, perdón por la palabra, pero eso es una violación a la vaca. Y eso se hace de manera regular. Bueno, aquí no hay comentario a rescatar, sino simplemente lo casi hasta se ven sonrientes los pavos. Y la chica también que está cuidando de los pavos, que trabaja en la granja, pero realmente van a matar a los pavos. De manera muy prematura. Aquí, por ejemplo, el día de ayer parió una de nuestras cerditas vietnamitas. Estamos muy contentos de este acontecimiento. Nacieron seis pequeños. Y bueno, ahí viene la historia. Y pues igual, muy contentos del nacimiento, pero también, eventualmente, llevarán a matar a la cerdita. Y a los cerditos, por supuesto. Y aquí algo que me llamó mucho la atención es la frase que tengo aquí subrayada con color rojo de que tenemos dos lotes de hembras. Entonces, aquí también podemos a la vez darnos cuenta que, así como identifican que son animales que pueden ser felices, que están contentos, que corren, que disfrutan, pero a la vez también estando objetivizados, como lotes, definitivamente. Entonces, también son objetos. Aquí estamos contentos con la llegada de tres hembras gestantes de la raza pelón mexicano. Una raza extraordinaria en términos de rusticidad, sabor y calidad, incluso en la región mexicana. Está en peligro de extinción, pero con mucha esperanza de que les guste nuestro rancho y podamos contribuir a aumentar su población. Pues está en extinción y aumentar su población y todo, pero eventualmente los van a llevar al matadero. Bueno, generalidades de la nutrición es que realmente los seres humanos originalmente no comíamos carne, sino que usábamos las pieles para protegernos del frío. Esporádicamente recurríamos a la carroñería de lo que dejaban otros animales que cazaban, dejaban las partes allí. De ahí se tomaban las pieles y si las personas tenían hambre, pues hacían carroñería de lo que estaba allí. Posteriormente de eso fue cuando se recurrió a la caza, pero realmente siempre habíamos sido recolectores. Bueno, aquí habla de la carroñería, antropagia y la cacería que les estaba comentando. Voy a mencionarles sobre salud y medio ambiente. Yo creo que todo el mundo ya lo sabemos, lo hemos escuchado desde el 2015, si no es que desde antes, que la carne roja incrementa el riesgo de cáncer colorectal. Está, por supuesto, publicado en el sitio web de la World Cancer Research Fund International, lo pueden consultar. Y bueno, aquí los dos puntos a rescatar es que la carne roja y la carne procesada son las que se encuentran en estos dos altos niveles de relación causal entre su consumo y el cáncer. Eso ya lo sabíamos también. También el consumo de productos de origen animal está relacionado con enfermedad cardíaca, con diabetes incluso. cáncer en general, sobre todo a partir del 2015 que Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado que les generó un poquito de problemas cuando dijeron que la carne roja y la carne procesada estaba relacionada con cáncer. Les generó tantos problemas que tuvieron que sacar un segundo comunicado explicando las cosas. Muerte prematura también, por supuesto. Y eso por mencionar ya eventos digamos a mediano o largo plazo pero también el consumo de productos de origen animal incluso hasta carne blanca, carne de pollo incluso eleva las grasas en sangre de manera casi inmediata lo cual es obvio. También en lo que es el control de peso aquí ganan más peso cuando consumen productos de origen animal por ahí en una diapositiva que me estaba antes me la pasé tal vez muy rápido sí se menciona que alguna característica que tienen los vegetarianos y veganos es que suelen ser un poquito más ligeritos en peso corporal. Y bueno este es el comunicado que les mencionaba de Organización Mundial de la Salud respecto a la carne roja y la carne procesada. Green Peer los reconoce por supuesto que menos carne para combatir el cambio climático menos carne para combatir la deforestación menos carne para combatir la destrucción de la vida silvestre menos carne para salvaguardar el agua y su calidad y menos carne para una mejor salud se reconoce y no les gustaría tal vez experimentar el 100% a base de plantas también ONU Habitat reconoce esto comer menos carne como una de las estrategias contra la emergencia climática y bueno en este caso aquí tenemos lo que es el impacto en gases efecto invernadero y podemos ver en la gráfica de la izquierda como las carnes rojas y el pollo por ejemplo los lácteos justamente le abonan demasiado a lo que es la emisión de gases efecto invernadero también por ejemplo mirando un poquito las indicaciones que tengo a la derecha podemos hacer una comparativa tal vez un poquito burda pero sencilla de que un kilogramo de lentejas requiere aproximadamente de 1250 litros de agua mientras que un kilogramo de carne requiere 13.000 litros de agua o sea 10 veces más y vaya que las lentejas son altas en proteínas aquí también otra comparativa esta es con otra referencia los cálculos pueden ser un poquito diferentes este es un un folleto no son folletos como un librito chiquito que se llama el atlas de la carne y también podemos ver que un kilo de carne bovina representa más o menos 15.000 litros mientras que un kilo de queso representa 5.000 litros y ya vimos cuánto representaba para el caso de las lentejas que eran 1250 litros o sea muchísimo menos que cualquiera de esos dos entonces los productos de origen animal siempre requieren demasiada agua fíjense una propuesta pudiera ser y qué podemos hacer contra el cambio climático bueno aquí hay una propuesta de un pequeño grupo de investigadores y propone cuatro estrategias literal las que tengo aquí marcada con color rojo tener un niño menos literal vivir car free tener una dieta a base de plantas y evitar viajar en avión sobre todo los viajes los viajes largos me refiero de un continente a otro por ejemplo de hecho por ahí existía la propuesta de que en la Unión Europea estaba la propuesta realmente no logró avanzar mucho por supuesto hubo muchas muchas trabas incluso estaba la propuesta de prohibir los viajes cortos en avión y de preferir otro tipo de transportes que fueran más eficientes por ejemplo los trenes aquí tenemos de este mismo documento representado las emisiones de de contaminación para cada una de las de los elementos que estamos mencionando ahorita cada columna representa las emisiones que evitaríamos con cada una de las acciones las acciones de color verde son las que nos ayudarían más a disminuir emisiones las de color azul son las que moderadamente nos ayudaría a reducir emisiones y dentro de las que se encuentran en color verde la de la izquierda tener un niño menos después vivir car free después evitar los viajes tras atlántico también tenemos también tenemos comprar un auto más eficiente también el cambiar a un vehículo eléctrico y la dieta a base de plantas algunas otras propuestas no las concluyeron como las cuatro principales los autores por algunas otras dificultades técnicas al final se quedaron con las cuatro que vimos en la diapositiva anterior también mencionar respecto al ébola perdón respecto al medio ambiente y todo eso recordemos las enfermedades zoonóticas hay enfermedades como el ébola el SARS el MERS el MADCOW disease muchas enfermedades que tienen su origen en los animales por ejemplo los murciélagos y bueno todas estas enfermedades incluyendo el COVID-19 son justamente de origen zoonótico están en este momento en los seres humanos justamente derivado de la explotación animal sea el murciélago o sea el pangolín que son de los dos principales sospechosos para el COVID-19 pues realmente viendo los mercados húmedos en sobre todo en países asiáticos aunque también tenemos aquí en Latinoamérica pues podemos pensar en que lo fácil que sería definitivamente que tengamos una enfermedad zoonótica y que este pequeño enorme problema que acabamos de tener con COVID-19 empeore tal vez con alguna otra enfermedad zoonótica nueva definitivamente en lo que es la captura o la crianza la matanza el almacenamiento el consumo de los animales realmente en todos esos estamos expuestos a a que se produzcan estas enfermedades de origen zoonótico bien ahora bueno la cuestión climática también el planeta se calienta cada vez más por eso las propuestas que veíamos hace ratito se han básicamente derretido glaciares en época reciente hemos tenido no solo inundaciones sino plagas de insectos y hemos tenido también acciones de algunas personas ricas por ejemplo Jeff Bezos que de repente como que le preocupa el cambio climático pero de repente como que quiere viajar al espacio yo creo que sus acciones que pueda tener para combatir el cambio climático pues realmente las echó a perder con su viaje al espacio y bueno una estrategia que es poco recomendable es algo que se le llama geoingeniería solar que literal es una estrategia que han propuesto algunos entre ellos algunos millonarios que y por qué no tapamos el sol para evitar el calentamiento del planeta y bueno han planteado la manera de hacerlo cómo tapar el sol para prevenir el calentamiento del planeta y justamente disminuir su temperatura y bueno esta idea de la geoingeniería solar es real la idea la propuesta pero yo creo que la mayoría de nosotros sabemos muy en el fondo que esta sería una muy mala idea se trata de rociar dióxido de sulfuro en la atmósfera pero crear una nube literal para que los rayos solares no lleguen al planeta sería un la propuesta existe pero realmente hay grupos por supuesto que están totalmente en contra de una locura como esta si quieren conocer un poquito más al respecto pueden entrar aquí al sitio web que está indicado en la parte de abajo solamente porque vean algunos rostros que les puedan ser familiares Greta y Shiva de Bandana Shiva por ejemplo están involucradas en justamente este activismo en contra de la geoingeniería solar aquí algo de lo que plantean ellos es que esta geoingeniería solar no permitirla porque eso haría que dejáramos de dejáramos de tener los otros cuidados que sí deberíamos de tener esta sería no solo una solución bueno no una solución no solo sería muy riesgoso sino que si acaso funciona no no eliminaríamos el problema de fondo dado que tendríamos esta estrategia entonces no a la geoingeniería solar en mi opinión bueno respecto a salud bueno también lo que les había dicho hace ratito pues realmente la dieta a base de plantas e incluso dieta 100% a base de plantas también tiene beneficios para la salud y en este caso podemos hablar respecto a la arteriosclerosis por ejemplo la enfermedad cardiovascular también tenemos buenos resultados al respecto aquí nada más una notita fíjense que para muchos trabajos de investigación el principal reto es tener personas 100% a base de plantas hay muchas comparativas de dieta omnívora contra dieta vegetariana pero a veces hay dificultades con la dieta totalmente vegana para conseguir las personas los participantes para ello bueno algo interesante es discutir siempre es sobre la vitamina B12 la proteína el calcio el hierro el zinc los ácidos grasos omega 3 todo eso siempre es un poquito de discusión al respecto pero realmente todo tiene solución una dieta vegetariana bien planeada que incluya una variedad de alimentos de origen de las plantas puede ser una fuente confiable de vitamina B12 y que tengamos una buena ingesta bueno respecto a la academia de nutrición y dietética estas dietas son apropiadas para todas las etapas de la vida los vegetarianos y los veganos están en riesgos reducidos de algunas condiciones de salud la escuela de salud pública de Harvard justamente no recomienda tal cual la dieta 100% a base de plantas pero si recomienda los productos de origen vegetal y que limites o evites los productos de origen animal por supuesto la comisión Eat Lancet se plantea reducir el consumo de azúcares y el consumo de proteína de origen animal reducirlo lo más posible como aquí mencionas por debajo del 50% de lo que actualmente se consume ya habíamos hablado un poquillo de estas personas las recomendaciones de proteínas realmente es la proteína de origen vegetal tiene los aminoácidos simplemente necesitamos consumir las cantidades adecuadas de proteína y sobre todo una gran variedad de alimentos allí va a estar el truco respecto a la vitamina B12 en este caso fíjense que la podemos suplementar sin mayor problema que a lo mejor están pensando pues si la dieta 100% va a ser plantas ¿por qué suplementar la B12? bueno realmente en nuestra vida urbana diaria es difícil realmente tener una producción adecuada de vitamina B12 la vitamina B12 se dice que solamente la puedes obtener con origen animal pero la vitamina B12 es es producida por la microbiota intestinal pero nuestra microbiota intestinal definitivamente no está en condiciones de hacer eso es por eso que recurrimos a la suplementación en muchas de las ocasiones también el calcio hay que cuidarlo del calcio y los requerimientos de calcio pudieran no ser tan altos como a veces los pensamos sino que el calcio hay que consumirlo hay que exponernos a la luz solar tenemos que hacer ejercicio sobre todo ejercicio que fortalezca nuestros nuestros huesos el hierro también si hay alimentos en los cuales podemos encontrar hierro en los productos de origen vegetal zinc todo esto realmente es encontrable de manera directa o con precursores igual con los omega 3 también de manera tal cual o con precursores y en el peor de los casos recurrimos a la suplementación realmente no pasa nada las personas que llevan una dieta omnívora hasta cierto punto también se suplementan pero no se dan cuenta los mismos animales que consumen también son suplementados en algunas ocasiones e incluso alimentos que alimentos procesados y ultraprocesados que se consumen en la dieta omnívora también esos alimentos son fortificados en gran cantidad de las ocasiones entonces realmente no hay por qué asustarnos demasiado cuando hablamos de suplementación ok realmente si podemos encontrar todos los aminoácidos en una gran variedad de una dieta variada quiero decir bueno si existe la síntesis intestinal de aminoácidos síntesis intestinal de vitaminas también todo esto gracias a la microbiota aquí el reto es justamente tener la microbiota en condiciones de hacer todo eso porque la microbiota no está en condiciones en algunas ocasiones porque muy sencillo desinfectamos los alimentos lavamos los alimentos el consumo de alcohol el tabaco el consumo de de muchísimas cosas de antibióticos por ejemplo el bajo consumo de fibra pues definitivamente que nos tiene con una microbiota bastante bastante débil bueno me estoy pasando aquí un poquito más rápido vitamina D recuerden que la mejor fuente de vitamina D no son los productos de origen animal sino que es la exposición a la a los rayos de la luz solar y pues hay que buscarle hay que buscar la manera y en el peor de los casos podemos recurrir a la suplementación de cualquier forma ya les expliqué más o menos que la suplementación no hay por qué asustarnos tanto los animales incluso les comento también son suplementados en algunas ocasiones ya para ya la recta final tenemos que los animales es un punto muy importante su protección y derechos muchas personas que estamos en las dietas a base de plantas en cualquiera de sus categorías o la dieta 100% a base de plantas pues justamente estamos interesados en los animales tenemos por ejemplo para el caso del estado de Jalisco la ley de protección y cuidado a los animales del estado de Jalisco y hay cosas que medio valen la pena en la ley me parece que lo mejor es el artículo 29 que dice que está prohibido realizar cualquier acto que lesione y provoque sufrimiento a los animales pero el problema es que esta ley solo tiene ojos para los animales domésticos entonces este artículo 29 que está fabuloso solamente aplica a animales domésticos no incluye a ningún otro tipo de animal siendo que debería de tener los mismos beneficios o los mismos derechos de la protección el sufrimiento es un tema muy recurrido cuando hablamos de los animales porque en el sufrimiento el sufrimiento es un padecimiento dolor o pena que en la wikipedia dice que el sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales y siempre es consciente bueno eso es un decir que siempre es consciente bueno eso sí es correcto pero lo que les iba a decir que es un decir es el que está abajo indicado abajo Buda dice que o decía que el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional pero bueno aquí está hablando realmente de las cuestiones emocionales porque definitivamente hay sufrimiento que no es opcional sobre todo para los para los animales y fíjense que quienes hemos tenido animales de compañía en el hogar yo creo que todos estamos conscientes de que los animales se enojan los animales los animales extrañan los animales los animales realmente literal si tienen bastante sentido de dónde están quiénes son sus amigos quiénes son sus familiares tienen muchas cosas bastante parecidas a nosotros quienes tenemos o hemos tenido animales de compañía perros o gatos o el animal que sea seguramente lo habremos notado y bueno todo el mundo lo sabemos incluso las personas que trabajaban en la granja diapositivas anteriores reconocen ahí se ve qué bonito hablan de los animales entonces realmente sí lo tenemos en el conocimiento popular pero fíjense que en el año 2012 en Cambridge se hizo una reunión justamente con con científicos para aclarar el nivel de conciencia en los animales esta reunión fue icónica en el año 2012 solamente que como que muy poco nos ha interesado esto en esta reunión muchos neurobiólogos y todo tipo de científicos estuvo involucrado en llegar a la conclusión de si hay conciencia o no conciencia en los animales incluso hasta tuvieron de invitado a esta persona que está en el extremo derecho que es Stephen Hawking este físico teórico que ha sido muy famoso estos años pasados bueno hasta su muerte por supuesto que estuvo de invitado aquí durante el evento él tenía mucho interés en estar presente y bueno ¿qué concluyeron los científicos en la declaración de Cambridge sobre la conciencia? declaramos lo siguiente la ausencia de un neurocórtex no parece impedir que un organismo experimente estados afectivos la evidencia convergente indica que los animales no humanos tienen los sustratos neuroanatómicos neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados conscientes junto con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales en consecuencia el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos en poseer los sustratos neurológicos que generan la conciencia los animales no humanos incluidos todos los mamíferos y las aves y muchas otras criaturas incluidos los pulpos también poseen sustratos neurológicos entonces todos los animales están bueno los animales en conclusión son seres conscientes igual que nosotros entonces cuando se les dispara en la cabeza cuando se les corta el cuello o incluso cuando se les mata martillazos en los mataderos o incluso durante su conciencia total son abiertos desde el pecho con un cuchillo realmente ellos están conscientes y bueno realmente para concluir solo mencionar que realmente esto es por cuestiones de salud cuestiones medioambientales pero también porque los animales son conscientes son como nosotros solamente tienen cuatro patas o tienen dos patas un pico y alas pero realmente son como nosotros y estos animales son como nosotros y son uno más de nosotros muchas gracias muchas gracias agradecemos tan interesante tema que nos comparten estoy revisando si hay alguna pregunta pueden registrarlas ya sea aquí en el chat bueno tiene felicitaciones por su presentación voy a revisar si hay alguna pregunta bueno nos preguntan si hay algún porcentaje de macronutrimentos en este tipo de dieta que recomiendo ok realmente no te tengo el dato así tal cual si existe una si existen recomendaciones incluso figurita como el plato del bien comer para una dieta a base de plantas pero realmente va a depender mucho de si vas a estar ovo lacto vegetariana o si vas a estar en alguna en alguna otra de las variantes respecto al porcentaje realmente sobre todo yo que estoy más involucrado en el ámbito comunitario más que en porcentajes de macronutrientes normalmente hablamos más de alimentos entonces lo que sí necesitamos de tener siempre cuidados es por supuesto tener variedad de los alimentos tener la proteína siempre presente no es que la proteína realmente sea un problema en el mundo de los alimentos vegetales hay muchísima proteína demasiada proteína lo que pasa es que en algunas ocasiones nos cerramos un poquito al y que que puedo comer respecto a la proteína e incluso no estoy hablando de cosas ni muy elaboradas ni muy de restaurante ni nada eso realmente leguminosas no sé lentejas frijoles habas garbanzos pueden ser oleaginosas nueces almendras nuez de la india semillas hay muchísimas cosas incluso si recurrimos a los cereales enteros recuerden que los cereales también tienen bastante proteína tal vez no tanto como las leguminosas por supuesto pero hablando de cereales enteros ahí sí podemos encontrar más proteína que en un cereal desrefinado por ejemplo son algunos cuidados que hay que tener pero realmente que la dieta sea suficiente que sea variada y tener estos pequeños cuidaditos yo creo que nos ayudaría mucho a tener una alimentación adecuada pudiéramos llevar un conteo de los nutrientes y todo ello solamente pensando en que estuviéramos en riesgo de alguna deficiencia o si la deficiencia ya fuera manifiesta y allí habría que ver la manera de la suplementación de manera regular sí hay muchos veganos que de manera del día a día sí recurren mucho a la suplementación simplemente como para quitarse de problemas tienen mucho la recomendación de que tomen por ejemplo la B12 y para quitarse de problemas tienen sus suplementos y lo toman tal vez no diario pero sí de manera bastante regular y con eso ya se quitan esa pequeña preocupación al respecto entonces respecto a cantidades exactas de macronutrientos y eso realmente ese dato te lo debo muchas gracias doctor y bueno pues tenemos más felicitaciones y la licenciada Dulce Gómez nos dice que su visión y compromiso sobre el medio ambiente cambio climático y la importancia de conocer los líderes de opinión que abanderan estos temas nos abren el panorama acerca de las nuevas tendencias que tenemos que revisar para mejorar la sustentabilidad del planeta y bienestar y o salud corporal pues muchas gracias doctor voy a permitirme compartirle la constancia muchas gracias y bueno el colegio de nutriólogos de Jalisco tiene el beneplácito de dar el siguiente reconocimiento al doctor Oscar Loreto Garibay por su participación como ponente en el tema dieta base de plantas por el día mundial de la alimentación 2021 firmado por la presidenta del colegio de nutriólogos de Jalisco la licenciada Dulce Patricia Gómez Gaspar y la licenciada Priscilia Delgadillo Jiménez coordinadora de actualización y enlace académico muchas gracias por acompañarnos al contrario muchas gracias y haremos llegar a su diploma también día correo hasta pronto gracias a continuación el segundo tema del día de hoy xenobióticos plaguicidas y alimentos transgénicos será impartido por la doctora Yolanda Castro ella es licenciada en nutrición por la universidad de Guadalajara licenciada en ingeniería bioquímica por la universidad autónoma de Sinaloa cuenta con un posgrado de nutrición enteral y parenteral por la facultad de salud pública y nutrición posgrado de la universidad autónoma de Nuevo León y San Vite es educadora y promotora en salud y diabetes también ha sido coordinadora académico del departamento de nutrición en la universidad autónoma de Guadalajara jefe de departamento de la licenciatura en nutrición universidad autónoma de Guadalajara departamento de crecimiento y desarrollo investigación en el CUCS en la universidad de Guadalajara analista y supervisora de calidad y desarrollo en productos chata SADCB en Culiacán Sinaloa maestro de cátedra del instituto de estudios superiores de Monterrey campus Culiacán se dedica a la consulta privada es profesor en la universidad autónoma de Guadalajara colaboradora de la revista la familia y colaboradora en el programa en la línea nutrición y vida radio mujer 1040 AM doctora le damos la más cordial bienvenida y si gusta puede ir compartiéndose su pantalla dejamos los micrófonos para buenos días que gusto estar aquí con ustedes un placer la verdad me siento muy muy contenta de participar en este en esta celebración porque estamos realmente de manteles largos estamos celebrando entonces me siento muy muy contenta por esto y también quiero agradecerles porque es la segunda vez que me invitan me invitaron cuando empezamos a formar nuestro colegio de nutriólogos de Jalisco el que me siento muy orgullosa también considero que ha sido un excelente el trabajo que han hecho ustedes y bueno pues que más les puedo decir de verdad las estimo les agradezco y trataré de comentar estos tres puntos que en realidad son bastante amplios pero que trataré de resumir y de acotar si tienen preguntas con mucho gusto pero no me permite todavía compartir la pantalla un segundo ¿pueden habilitar? ¿ya? ok por aquí lo estoy viendo ya muchas gracias perfecto bueno pues como les digo trataré de acotar estos tres puntos que vamos a trabajar el día de hoy ¿verdad? mi nombre es Enriqueta Yolanda Casta Posa y bueno soy orgullosamente nutrióloga bioquímica esa es mi formación y bueno pues les platicaré un poquito pues en relación a varios puntos ¿no? primero les recuerdo que al ingerir alimentos absorbemos muchos compuestos que no tienen un valor nutritivo para nuestro organismo eso es algo que pues todos aquí sabemos sin embargo me permitiré recordar un poquito lo que es el xenobiótico porque nuestro tema va encaminado básicamente a los xenobióticos y bueno quiero decirles que a partir de que soy nutrióloga me dedico a espantar ¿no? a espantar personas ¿sí? y para mí es importante esta parte digo espantar porque de repente nada más hablo de las cosas malas y parece que me hablan para que hable de las cosas que no son tan benéficas en los alimentos ¿sí? pero bueno nadie escapa a su destino y el hecho de ser bioquímica me ha abierto la puerta a esta parte tan maravillosa de la nutrición que ustedes la van a observar yo básicamente soy nutrióloga clínica pero en este tema me fijo mucho en los detalles ¿no? en los detalles que tienen que ver con algunos puntos que son potencialmente tóxicos no general no van a ser para todos los individuos tóxicos completamente ¿por qué? pues porque de inicio nosotros tenemos dos tipos de xenobióticos los propios del alimento como es el caso de sustancias generadas generadas desde la siembra por ejemplo ¿no? pero también tenemos otro tipo de xenobióticos que son parte de lo que sería la contaminación por ejemplo de las toxinas animales de los contaminantes que nosotros conocemos entonces en realidad nada está exento de ser potencialmente tóxico quiero que entendamos esa parte ¿no? y trato de poner en la pantalla dos lados ¿no? de una parte ustedes están viendo la toxicidad natural de origen vegetal que va a poder hacer un poquito de ruido porque también a veces pensamos que todas las plantas son benéficas y no necesariamente no necesariamente porque previo tendremos nosotros que hacer una evaluación del estado nutricio para ubicar que el individuo no vaya a presentar una toxicidad a partir de ingerir alguna sustancia que es natural y que no debería de presentar ningún problema eso en general son los tóxicos de origen vegetal y bueno también hay algunas proteínas que pueden estar ya no nada más en plantas sino también por ejemplo en alimentos de origen animal que son potencialmente tóxicos hace un rato el doctor Loreto nos hablaba de un tema en relación al consumo de carne y en realidad ya le voy a ir dando un nombre pensaba darle más adelante el nombre pero lo voy a ir diciendo ahorita aprovechando la excelente ponencia del doctor estamos hablando de aminas biógenas o sea una carne que se modifica su estructura es potencialmente tóxica y entonces es una amina biógena uno de los principales complicaciones y una de las principales causas de toxicidad entonces tenemos toxicidad natural que puede ser desde un vegetal hasta los alimentos de origen animal pero también tenemos xenobióticos que le llamamos exógenos que ahí ya tiene que ver con cuestiones de contaminación ambiental de metales pesados de pesticidas nombres como hidrocarburos dorados por ejemplo o tóxicos derivados propiamente de los procesamientos de los alimentos entonces tenemos dos caminos a seguir de manera general y vamos a tratar de ir por ellos y para poder ir caminando sobre ellos me permito ponerles en este contexto estos puntos xenobióticos entonces naturales que pueden ser de plantas o pueden ser de origen animal algunos que son específicos que impiden el uso de proteínas algunos que inactivan específicas vitaminas otros que impiden la asimilación de minerales otros que son glúcidos tóxicos aminoácidos tóxicos y sustancias hemaglutinantes por ejemplo nosotros decidimos consumir una fruta y entonces puede ser que consumamos melón y junto con el melón naranja entonces yo consideraría que el melón es rico por ejemplo en potasio es la fuente principal de potasio de la dieta porque tiene una cantidad superior al plátano si yo lo que quiero es fortalecer el consumo de potasio entonces consumimos melón pero si quiero consumir para fortalecer el consumo de vitamina C y cumplir los requerimientos de unos 60 miligramos al día para población en general entonces decido comer melón y decido comer naranjas y bien un cóctel de melón con naranjas bueno pues ahí hay un punto importante y tengo que decidir que prefiero aprovechar el melón o la prioridad es la vitamina C en ese paciente pues si la prioridad era la vitamina C estoy en un problema porque el melón contiene una enzima que se llama ácido ascórbico oxidasa que inhibe el aprovechamiento de la vitamina C entonces ahí ya no hay una sinergia por eso entonces puedo decir que hay una sustancia dentro de un producto natural que era el melón que me va a inactivar la vitamina C por ponerles un ejemplo entonces yo tengo que ser muy cuidadosa al momento de hacer la revisión y al momento de ver lo que está consumiendo mi paciente por eso entonces yo regreso a la evaluación del estado de nutricio yo reviso cuánto pesa cuánto mide puedo sacar todos mis pliegues toda esa parte pero me tengo que fijar también en su parte dietética es decir lo que está comiendo entonces ahí es donde yo voy viendo si está de manera recurrente consumiendo alimentos que le impidan la asimilación de minerales por ejemplo a veces llega un paciente y te dice es que yo como súper bien ajá y cuando ya revisas entonces te das cuenta de que puede ser por ejemplo que pertenezca a una zona de nuestra república mexicana que consumen un frijol negro por ejemplo que es un frijol muy rico en hierro es cierto pero también es cierto el frijol negro tiene sustancias que aglutinan las proteínas entonces si todos los días come frijol negro está aglutinando las proteínas que proteína específicamente hablaríamos de la hemoglobina recuerdan por ejemplo que la hemoglobina es un un trébol de cuatro hojas y que adentro tiene el hierro pues esa hemoglobina se va a sufrir una aglutinación por el consumo de los patrones alimentarios recurrentes de estas sustancias que se encuentran dentro del frijol negro entonces ahí tengo que irme fijando en todos esos detalles si gustan con todo gusto sé que estas cosas pueden hacer un poquito de ruido entonces con mucho gusto les explico más a detalle estoy tratando de acotar ahora una de las cosas importantes aquí es que hay por ejemplo aminoácidos que se van a generar dentro del procesamiento aminoácidos que no eran tan benéficos o hidrocarburos aromáticos policíclicos por ejemplo yo digo coma usted pollo va a comer usted 120 gramos de pollo al día por ejemplo y resulta de que este paciente decide comer un pollo asado al carbón estamos hablando de hidrocarburos aromáticos policíclicos al final van a alterar la replicación del ADN si ustedes recuerdan el ADN se tiene que replicar para replicarse se tiene que metilar y se metila a partir de este de una sustancia que se llama vitamina B12 y que se llama ácido fólico porque la B12 y el ácido fólico hacen que esa metilación se dé de manera adecuada o sea el consumo de folato en la dieta es adecuado para esa metilación del ADN y al comer un hidrocarburos aromáticos policíclicos en el caso del pollo la metilación del ADN se ve afectada por esas sustancias y porque por otro lado por estar comiendo el pollo asado marca de la que ustedes quieran se está en ese momento en ese tiempo de comida no hay un consumo de folatos en la dieta entonces si no hay un consumo de folatos junto con ese pollo no es lo mismo que yo le dijera hágase usted un pollo a la pancha y agregue una lechuga entonces ya tengo mi ácido fólico junto con el pollo y no tengo hidrocarburos aromáticos si no es lo mismo entonces voy revisando todos esos puntos porque por otra parte hay sustancias tóxicas derivadas de la oxidación de las grasas la grasa de donde bueno pues que te parece vamos a hacer una carne asada al carbón y entonces se va a oxidar la grasa de una manera más agresiva por llamarlo de una manera cuando estoy utilizando carbón para preparar esa carne entonces esa oxidación de esa grasa sin los vegetales adecuados me va a ocasionar algunas alteraciones en el metabolismo que van a repercutir en que ese consumo recurrente de carne asada de pollo asado pues sí efectivamente la metilación del ADN no se da de manera adecuada y entonces eso es un precursor de cáncer bueno y también tengo algunas complicaciones por ejemplo a partir de la conservación propia de los alimentos que ese creo que es el tema más importante actualmente en nuestro país porque desafortunadamente nosotros en México no tenemos una ley para el control de los aditivos alimentarios y cuando empezaba ya que hace tiempo cuando empezó el colegio yo platiqué un poquito en estos foros sobre los aditivos alimentarios es decir cada uno de los aditivos cada uno de los antioxidantes artificiales repercuten de manera importante la funcionalidad de muchos órganos en pezariñón y el hígado principalmente entonces ese tema para mí es quizá prioritario o sea si me interesa si me interesa revisar el xenobiótico natural si me interesa que revisemos cómo interfieren las proteínas o cómo se inactivan algunas vitaminas ¿sí? por ejemplo hablaríamos de que la vidina que se encuentra en la clara del huevo eso ya es natural ¿verdad? la vidina de la clara del huevo inhibe el aprovechamiento de la biotina ¿cuántas veces ustedes o yo como nutriólogo recurrimos a favor de comer usted claras claras de huevo en el desayuno y ahí tienen con claras de huevo en el desayuno les recuerdo que la vidina se encuentra en la clara de huevo y va a inhibir la biotina o puede ser a veces que nosotros insistimos en el consumo de pescado pero el pescado cuando tiene problemas para mantener con la temperatura adecuada pues va a tener una enzima que se llama vitaminasa 1 está en el pescado y que también dificulta la absorción de algunas vitaminas y que decir de los oxalatos por ejemplo todo mundo comiendo espinaca ensalada con espinaca patrones alimentarios a base de espinaca y entonces la absorción del hierro se ve afectada porque el hierro es un mineral muy lábil es un mineral que nosotros debemos de tener entre 12 y 15 miligramos mínimo y entonces las fuentes de hierro están bajas la biodisponibilidad del hierro está baja y nosotros con la dieta alta en oxalato o que decir de los pitatos los pitatos que están en el frijol y que con cosas tan sencillas como remojar el frijol podrían disminuir sin embargo el frijol se consume dentro de los patrones alimentarios mexicanos y repercute en la absorción del hierro pero no solamente en la absorción del hierro repercute en la absorción del zinc y de los otros minerales que por cierto cuando ustedes estudiaron química se dieron cuenta que el hierro el calcio el magnesio todos esos minerales tienen dos electrones de valencia y por tanto compiten por los sitios de absorción o está el hierro o está el zinc o está el zinc o está el cromo pero no pueden estar todos al mismo tiempo en equilibrio y menos aún cuando les agregamos otros minerales como por ejemplo los metales pesados y qué decir entonces también de los citatos que como comentaba pues van a presentar alteraciones hematológicas importantes ahora me importan los los acionobióticos naturales pues sí me interesan pero en realidad no volteo a verlos tanto últimamente creo que he perdido interés en ellos por un tema que se llama seguridad alimentaria en mi país con este tema de COVID pues mucha gente se quedó sin trabajo y coma usted lo que pueda no es que coma frijol y que vamos a ver si está la combinación entre el melón les dije y la vitamina C pero pudieron haber sido las calabacitas porque las calabacitas también tienen ácidos por bicoxidasa no voy a entrar a esos detalles de cenobióticos naturales si tengo otros problemas más serios cuáles tengo sigo teniendo los aditivos alimentarios y les digo porque la dieta para pacientes COVID y post COVID es una dieta antiinflamatoria y el punto número uno es evita usted los aditivos alimentarios ajá cómo evito los aditivos alimentarios si mi pueblo sigue comiendo bimbo y madrinela es decir util hidróxido lúeno y util hidroxianisol que por cierto son los dos antioxidantes artificiales más utilizados por las marcas que ya dije ni modo no la pena y qué decir de los colorantes que en Europa me dicen que con la letra E y un numerito entonces tengo colorantes controlados y que son para riñones sanos ajá para un riñón que pueda filtrar aproximadamente en 24 horas puede sacar ese colorante pero en México cómo hacemos eso si todos los colorantes están juntos no alcanza salir uno cuando ya entró el otro entonces tenemos ahí una sinergia y bueno los aromatizantes los conservadores el glutamato el propionato el sorbato me gusta contar esta historia ¿por qué? porque hace tiempo yo me preocupaba por los aditivos como los sorbatos o conservadores para las harinas porque me tocó trabajar también en una harinera y yo pensaba que solamente las empresas que se dedican a producir panadería en mi país eran los que tenían la responsabilidad y ya vi que no ya vi que no porque hace tiempo fíjense yo me senté en una parada de camión una vez que estaba lloviendo esta es una historia real me gusta contarla porque estaba yo sentada ahí y vi a un niño que no había habido clases no recuerdo por qué y le pregunto niño y esa bolsa que traes ahí ¿qué es? y el niño traía una bolsa enorme de un polvo y me dice el niño lo que pasa es que mi mamá hace tortillas de harina y mi papá las distribuye por las colonias muy bien le dije ¿y en qué colonias las vende? en tal tal y tal me dijo excelente no sé si ustedes han visto pero sucede que por las colonias pasan personas porque no es el único que pasa promocionando sus tortillas de harina caseras si son caseras es cierto las hace una persona con un rodillo porque son de harina a mano pero ¿saben qué pasa? ahí no hay un control de la Profeco por ejemplo y se agregan cantidades mayores de sorbatos y propionatos la cantidad de sorbatos y propionatos de las marcas que dije hace un rato pues está controlada hasta cierto punto ¿sí? pero una persona que apenas terminó la secundaria o la preparatoria y decide hacer tortillas de harina para ayudar a la economía de su casa cosa que es entendible pues empieza a producir tus tortillas de harina y empieza a venderlas como tortillas de harina caseras pero con cantidades no controladas de los aditivos alimentarios en este caso sorbatos y propionatos que dicho sea de paso repercuten también en la metilación del ADN porque repito el ADN se tiene que metilar a partir de folax y de la ingesta adecuada de vitamina B12 pero la metilación del ADN se está dando ahorita a partir de aditivos alimentarios estoy hablando de los de la harina pero pude haber dicho también los de nitrilo y nitratos del jamón y la salchicha que para enmascarar la mala calidad de jamones y salchichas o mejor dicho la mala calidad de la materia prima que se utiliza se supera con mucho las cantidades de nitrito y de fosfato en las formulaciones desafortunadamente pues no podemos nosotros como nutriólogos hacer análisis de todas las salchichas y todos los jamones pero afortunadamente yo si las he hecho y si gustan pueden confiar en mí cuando les digo que cualquier jamón que cualquier salchicha que ustedes consuman en México es lo mismo en cuanto al incremento de este de propionatos pero sobre todo de fosfatos y nitritos que los nitritos se convierten en nitrosaminas y eso otra vez es cáncer disculpan que hable del cáncer pero estoy dando seguimiento a lo que comentaba el doctor Lore bueno y luego la contaminación ambiental me encanta el tema de la contaminación ambiental porque hay algo que hace un rato mencionaban que se llama huella hídrica cuando nos decían que un kilo de carne necesita aproximadamente 13 mil litros de agua efectivamente estamos hablando de la huella hídrica y la necesita el kilo de carne y también la necesita el par de zapatos que me compré la semana pasada un par de zapatos necesita 2 mil 400 litros de agua ¿sí? entonces pues este tema de la contaminación ambiental es importante pero afortunadamente nosotros somos líderes en esto porque ustedes saben el pionero en descubrir la destrucción de la capa de ozono fue el doctor Mario Molina orgullosamente mexicano de la UNAM hace poquito falleció a consecuencia de COVID también pero antes de irse nos deja un trabajo muy importante yo quisiera que hiciéramos un análisis de esto porque tiene que ver con la vitamina D y espero que ya no se les olvide fíjense bien también es importante que ahora queremos si es cierto hacer uso de la ingeniería solar de agregar dióxido de sulfuro para tapar el sol es cierto es cierto y el ingeniero Molina nos dijo que la capa de ozono entonces ya estaba destruida vamos a pensar qué pasaría si la capa de ozono estuviera bien fíjense bien si la capa de ozono estuviera bien vienen los rayos del sol y llegan aquí a la dermis profunda donde está la 7 hidrolasa y se convierte un poquito en el tema de un precursor de vitamina D que posteriormente ya todos sabemos que siguen dos hidroxilaciones en riñón en grado entonces ya tenemos la 1,25 de hidrocolectasíferol está padrísimo nada más que ahora tengo un problema conforme va pasando la edad ya no está la enzima que convierte los rayos del sol en vitamina D o sea que de verdad no tiene caso a solearse no tiene caso porque ya me dijo el ingeniero Molina que si el sol llega directo entonces lo que voy a tener es un cáncer de piel ¿por qué? porque si tengo 20 años pues puede ser que tengo todavía la enzima convertidora de luz de sol en precursor de vitamina D pero conforme tengo edad y esto es a partir de los 35 años hay una deficiencia de la enzima y ustedes saben que luego si disminuyó la tasa de filtración glomerular en el riñón ya no hay una conversión adecuada ya no hay una hidroxilación adecuada y si tienes además algunos problemas en el metabolismo de los lípidos pues tampoco que por cierto nosotros como población mexicana tenemos unas deficiencias enzimáticas para el tema de los lípidos entonces en realidad este tema de la contaminación ambiental va mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo como no sé como el iceberg ¿verdad? abajo hay muchas cosas como esas deficiencias enzimáticas que nosotros tenemos que no nos permiten que no nos permiten transformar la luz solar en vitamina D así que ustedes dirán entonces suplementamos la vitamina D pues no tampoco no la podemos suplementar sin antes hacer un análisis de vitamina D que dicho sea de paso no presta más de 400 pesos en cualquier laboratorio pero es muy caro es más caro consumir vitamina D suplementada se llame este calcitriol calcifediol como las quieras llamar sin saber si la necesitas o no ¿ok? bueno y luego voy al tema de los pesticidas que me encantan los pesticidas porque bueno esas sustancias porque me dijeron que yo me voy con el xenobiótico y llego al pesticida ¿sí? ya llegué al pesticida ¿sabieron cómo? miren otra vez estoy hablando de que hay sustancias tóxicas naturales xenobióticos naturales xenobióticos de procesamiento xenobióticos accidentales o sea tengo un mundo de xenobióticos no puedo hablar de todos pero voy voy directo a los pesticidas y ese tema se llama xenobióticos accidentales pero yo tengo una pregunta ¿de verdad serán accidentales? porque en realidad hay una regulación para los pesticidas un conocimiento de causa o a lo mejor no tenemos conocimiento de causa porque hasta ahorita pues todavía no veo yo nutriólogos en la cámara de diputados regulando yo esperaría que sí porque está el tema de cuatro pesticidas o plaguicidas como le quieran llamar porque al final es lo mismo se llaman órgano clorados órgano fosforados carbamatos y piretrinas me voy a pasar a la piretrina porque fue la que se puso de moda últimamente por ejemplo pacientes con COVID vamos a darle una piretrina oye pero no mataba a los piojos no importa ahora vamos por COVID con ella y se incrementó la ingesta de este tipo de pesticida y al final se llama piretrina pertenece a esa familia entonces es un senobiótico y recordamos los senobióticos se absorben se distingulizan y se expresan cuatro puntos que no quiero que olviden o quiero que recuerden camino del senobiótico el movimiento del tóxico por el organismo fase toxicocinética ustedes lo pueden mostrar en cualquier libro de toxicología alimentaria les recomiendo Pedro Valle Vega que es un autor español que me gusta porque es muy tradicional y entonces él nos habla absorbes distribuyes metabolizas y excreta facilito ¿verdad que sí? absorbes ok ¿por dónde vas a absorber? pues puedes absorber por vía digestiva respiratoria por la piel la que más nos complica a nosotros es la parte digestiva es decir quizás sea la que más nos interesa aunque en tiempos modernos a mí me está preocupando hasta la respiratoria ¿por qué? porque ni siquiera lavamos el cubrebocas ¿se han fijado? se pone el cubrebocas otra vez otra vez otra vez ¿cuántos senobióticos no hay ahí con el cubrebocas sin lavarse? yo traigo una cajita con mi cubrebocas y a donde llego así voy a comer ay saco mi cubrebocas lo pongo en mi cajita y ya no he visto a nadie con la cajita todo mundo trae el cubrebocas en la pierna lo dejan en la mesa en el restaurante ¿dónde quedó el cubrebocas? casi casi préstame tu cubrebocas para entrar a no sé al súper por ejemplo entonces ahí tenemos una fuente de intoxicación importante potencialmente tóxica no digo que sea tóxica sino potencialmente tóxica y entonces se absorbe se distribuye y se excreta a mí lo que me preocupa es el metabolismo es decir cómo se metabolismo cómo se metaboliza es parte 1 y parte 2 es lo que me importa los metabolitos secundarios es decir las sustancias en las que se convierte el seno biótico en la tercera parte el problema no es que se absorban ni que se distribuyan para donde van sino que en la parte de tratar de sacar el tóxico del cuerpo o el seno biótico del órgano pues se convierte en un metabolismo en un metabolismo que le llamamos secundario que es muchas veces más tóxico que el primero que entró ese es el problema se ligan al tejido por ejemplo cuando hay más grasa hay más manera de ligarse la mayoría de los tóxicos sobre todo cuando son más potentes se ligan se ligan se ligan a la parte lipídica de la membrana celular ¿de cuál membrana? de todas las células de todas las células todas las células del cuerpo efectivamente sobre todas cada una de las células del cuerpo oye pero a mí las que más me preocupan son las células que están atrofiadas en el tejido adiposo podría ser podría ser pero no necesariamente llegan ahí ahí les gusta quedarse o sea que si nosotros tenemos obesidad o incluso un sobrepeso en una posición donde el 70% de la población está entre sobrepeso y obesidad tenemos un problema entonces con los xenobióticos es mucho más serio de lo que pensamos porque el problema es de no la obesidad ni las enfermedades cardiares ni las alteraciones en el metabolismo de la glucosa no lo que importa es que cada una de las células que se va a como te digo cada una de esas células es potencialmente receptiva para el xenobiótico entonces bueno pues como se biotransforman los fármacos como se biotransforman los xenobióticos vaya como se biotransforma la glicerina del exceso de almendras que me comí sí el exceso de almendras que me comí porque ustedes hacen y yo hacemos un conteo y decimos favor de comer 12 almendras puede comer 15 almendras no se pase usted de 15 almendras tenemos un motivo la glicerina que está ahí en la almendra no es tan fácil que se biotransforme y se puede comportar como una sustancia potencialmente tóxica potencialmente tóxica sí potencialmente tóxica es una sustancia cianogénica o cianogenética y eso que quiere decir que andan un montón de cianuros volando volando voy a decir porque están como radicales libres entonces exceso de almendra exceso de cianuro cianuro y entonces el cianuro se queda como una molécula libre como un radical libre una insignificante almendra puede hacer esos daños sí a menos que la acomodes en algún lado ¿dónde la vas a acomodar? te sugiero que la acomodes en vitamina B12 oye pero la vitamina B12 está en el hígado y la población ya no come el hígado porque tenemos el tema de todo lo que se ha contado del hígado y todo lo que pasa con las vacas sí ok no comas esa fuente de vitamina B12 entonces come lichis lichis sí las lichis tienen vitamina B12 en algún lugar tienes que acomodar el cianuro que anda volando ahí por comer un exceso de almendras te fijas la almendra era inofensiva pero puede ser potencialmente tóxica y esto lo estoy diciendo para equilibrar un poco entre los últimos que me preocupan mucho que son los metales pesados los plaguicidas y las y las almendras que a veces no volteamos a verlas pero que me dijeron come almendras y entonces yo estoy viendo la televisión con un tarro de almendras o ya sé voy a comer esas nueces de la India riquísimas más de 20 piezas o si tienes sustancias cianogénicas que dónde van a quedar como radicales libres acomódalas en algún lado come vitamina B12 pero no no como fuentes de vitamina B12 y como cuánto tendría que comer de vitamina B12 pues pasarías los requerimientos para poder que acomodes todas esas almendras que te comiste en exceso oye y si las almendras en lugar de comérmelas así las licúo como si fuera o las muelo y con ellas hago unos hot cakes es diferente porque el calentar la almendra disminuye su capacidad cianogenética interesante ¿no creen? bueno pues entonces ahí yo voy biotransformando y las primeras fases para sacar el xenobiótico es la oxidación la reducción la hidrólisis pero las segundas son las más preocupantes porque incluyen desde conjugaciones desde uniones importantes ¿sí? a mí la que más me preocupa es la metilación esta parte de la metilación es la que siempre me quita el sueño porque estamos hablando de la metilación del ADN repito la metilación del ADN se va a partir de un folacto activo y bueno la doctora Gordillo Astidas decía dice en su libro de nutrición molecular que la población mexicana tiene una deficiencia en la enzima que convierte el ácido fólico en su forma activa sí y luego yo me puse a revisar un poquito más porque me llamó la atención y en realidad desde que llegaron nuestra Malinche y nuestro Hernán Cortés hicieron esa combinación quedó una deficiencia de la metilente trahidrofolato redutasa que es la enzima que convierte el ácido fólico de la lechuga que me como cabe señalar que en México los patrones alimentarios en relación al consumo de la lechuga son bajos pero bueno suponiendo que comiera lechuga o fuentes de ácido fólico necesito esa enzima para que se convierta en su forma activa y sucede que no se convierte porque tiene un polimorfismo los mexicanos tenemos ese polimorfismo y al tener ese polimorfismo entonces no tenemos biodisponibilidad del ácido fólico y si no tenemos biodisponibilidad del ácido fólico entonces ¿qué sucede? enfermedades cardiovasculares claro que sí quizá por eso una de las principales causas de muerte en México por no decir que la principal causa de muerte en México es el infarto a miocardio secundario a diabetes ¿de qué falleció? pues de complicaciones de diabetes decimos se infartó y bueno pues esto ha venido ahorita a ponernos más de cabeza porque el tema de la obesidad la diabetes el vivir con diabetes las enfermedades metabólicas el tema cardiovascular con estos polimorfismos de varias enzimas que tenemos por cierto y el propio síndrome metabólico dificulta la biotransformación pero no me dijiste que la biotransformación era muy fácil ¿sí? yo dije absorbes distribuyes metabolizas y excretas pero metabolizas ¿cómo? ¿cómo metabolizas en un en un individuo donde tengo porcentajes de grasa superiores a 35 índices de masa corporal superiores a 30 alteraciones en el metabolismo de la glucosa no es tan fácil biotransformar esto es lo que dificulta la biotransformación entonces bueno pues voy regreso con mi xenobiótico continúo con mi plaguicida porque los órganos clorados los órganos fosforados los carbamatos y las piretrinas que son las cuatro familias de plaguicidas que se trabajan en México han venido a complicarnos este cuadro el cuadro de la obesidad tiene que ver o los cardiovasculares tienen que ver con mis plaguicidas por supuesto que sí y el alimento genéticamente modificado por mayor razón ahorita les digo por qué plaguicidas plaguicidas es una sustancia química utilizada para controlar prevenir o destruir plagas que afectan las plantaciones agrícolas la mayoría son fabricados por el hombre por tanto pues son sintéticos según los organismos a eliminar es decir lo que quiero matar son fungicidas herbicidas insecticidas o van por los roedores según lo que quiero eliminar y según qué tan peligroso es se clasifica en muy tóxico tóxico nocivo de baja peligrosidad y de acuerdo a su composición química mira yo no estoy de acuerdo con esto de la peligrosidad porque para mí lo mismo es muy tóxico que de baja peligrosidad porque todo esto depende de la idiosincrasia del individuo y si mi paciente o mi población está aquí no podemos no puedo minimizar este tema de poco tóxico ¿cuál poco tóxico? si tengo una obesidad no puede ser pero bueno está bien me voy de acuerdo a la composición química vamos a trabajarlos de acuerdo a la composición química y vamos a ver órgano clorados órgano fosforados carbamatos y piretrinas órgano clorados cuando ustedes revisaron la molécula de carbono se dieron cuenta que el carbono tiene cuatro espacios en los cuales se puede unir a otra molécula entonces si yo lo tengo aquí puedo unirme a tres cloros y luego unirme a algo más ¿sí? el carbono está aquí en el centro y se puede ver más o menos así cuando ya se juntan todos los carbonitos con sus cloros ¿no? así más o menos se ve y entonces tienen nombres comerciales empezamos con el DDT empezamos con el dietrin el aldrin el heptacloro y estas sustancias son las más las más importantes ¿no? entonces otra vez se distribuye se metaboliza perdón se absorbe se distribuye se metaboliza y se explica ok ¿por dónde entra el organoclorado? pues entra por la piel por la parte digestiva y por la parte respiratoria y cuando están disueltos en grasas aumenta su absorción y pues cuando la población es obesa pues entonces tiene mayor absorción de organoclorados oye pero a mí los que me preocupan son los que respiro ok bueno te voy a decir por qué me preocupan los que respiro resulta de que yo no sé si ustedes se han fijado pero pues las personas que trabajan en el campo que son los primeros que nos dan de comer porque hace rato estábamos pensando bastante asertivamente pues por ejemplo en nuestras mascotas ¿verdad? que son muy importantes yo también quisiera que pensáramos en la gente que produce lo que nosotros ponemos en nuestra mesa porque en estos días pues nos están hablando a nosotros de que nuestras acciones pues son nuestro futuro y ¿cuáles son nuestras acciones? por ejemplo tenemos trabajadores del campo y entonces literal los fumigan encima díganme ustedes si no están expuestos en la parte respiratoria y la parte de hernia no importa los reemplazamos luego que vengan a trabajar muchos digamos que hay muchos no sé a lo mejor es eso lo que se está pensando porque si ustedes hicieran un análisis o yo hiciera un análisis de cuál es la situación de salud en temas por ejemplo de cáncer de colon en ese tipo de poblaciones a lo mejor nos llevamos una sorpresa no tengo no tengo el dato desafortunadamente pero pues eso es lo que sucede los los trabajadores del campo se alejan un poquito y luego pasan las avionetas y fumigan esa es una realidad entonces es parte dérmica parte respiratoria entonces eso es lo primero y luego viene el tema de los digestivos ahora qué pasa con los organoclorados por qué son tan preocupantes porque inhiben la fosforilación oxidativa podemos tener anemias de tipo aplástico están relacionados con hepatitis por qué con hepatitis bueno pues porque hay alteraciones este en el metabolismo de las grasas del inicio como una lipólisis disfuncional vamos a decirlo así y luego va evolucionando va evolucionando hasta que llegamos a una cirrosis hepática incluso entonces ustedes si quieren ver en el mercado esto es lo que se ve esto es lo que se agrega ¿verdad? además de que el consumo de grasas de origen animal y vegetal es una fuente de exposición del hombre a los plaguicidas organoclorados o sea es lo mismo lo mismo para el tema de del xenobiótico que nos llegue por un pedazo de carne a que si nos llega por un vegetalito que tenía grasita por ejemplo es que yo quiero una sopita de apio voy a querer una sopita de apio ok pero si te has fijado que el apio tiene pequeñas cantidades de grasa y esas pequeñas cantidades de grasa fueron afectados por los organoclorados si es que fue utilizado para producirlo ese es un ejemplo donde haya grasa por pequeña que sea ahí ahí está ahí están los organoclorados las fórmulas infantiles por ejemplo que son elaboradas a partir de leche en polvo o de aceites vegetales porque nosotros en México tenemos patrones alimentarios en relación a los aceites vegetales todo lo freímos los tacos las tostadas todo está frito entonces la población te sigue preguntando ¿y qué aceite me recomienda? pues así como de recomendarte ninguno ¿verdad? porque todos los aceites son iguales porque ya la grasita que tú estás comiendo de los alimentos tú lo explicas pero los aceites vegetales son una fuente importante de plaguicidas organoclorados llámese de canola llámese de lo que quieras llamarle de maíz de cártamo incluso las las fórmulas mezcladas ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? pues aquí como les estaba comentando al biotransformarse hay mecanismos de hidrólisis de oxidación y de conjugación es decir uniones con ciertas enzimas al momento de biotransformarse tanto los órganos fosforados como los carbamatos entonces el cloro era importante el fósforo y los carbamatos también son importantes y estos hasta yo me atrevería a decir más preocupantes porque inhiben la acetilcolinesterasa sé que a veces puede pasar desapercibido un cólico una diarrea es que comía lo que tenía fíjate no sé como que esta ensalada me cayó mal y bueno pues tú comes una ensalada y no supiste por qué pues si fue trabajada desde el campo vaya con órgano fosforado entonces se va a manifestar como un cólico como una terrea entonces ahí tengo una inhibición de la acetilcolinesterasa ¿no? ahora ¿por qué? ¿quién es uno de estos compuestos? pues mira hay uno que se llama paration a lo mejor lo has escuchado pero vamos a fijarnos en uno de los pasos de su biotransformación esto que estás viendo es el paration el paration tiene azufre y este azufre que tiene aquí se tiene que quitar de ahí se tiene que desulfurar al desulfurarse hace uso de esto que se llama del citocromo P450 y entonces de estar el azufre va a pasar el oxígeno vamos a decir pero no son nada nada más cambiamos un azufre por un oxígeno pues no si pasa y te voy a platicar por qué porque el paration ahora de llamarse paration al quitarle el azufre y tener el oxígeno se llama paraoxón y el paraoxón es uno de estos metabolitos secundarios pues es todavía es más tóxico que el mismo paration o sea en el tratar de salir del cuerpo pues esto este paroxón es este pues es más dañino o daña órganos daña sistemas sí y pasa diferente en el caso de los mamíferos o de los insectos porque en el caso de los insectos se lleva a cabo esta transformación sí pero en el caso de los mamíferos nosotros podemos ver que se sigue manteniendo el azufre y no sale completamente ese azufre entonces nosotros podemos estar observando estas biotransformaciones de cualquiera de los órganos florados pero sobre todo los órganos florados y las piretrinas y podemos darnos cuenta que su metabolito secundario en este caso el malaxón por ejemplo que es que viene del malatión es más agresivo y ¿dónde hay malatión? pues mira el malatión tú lo puedes encontrar en este tipo de frascos es lo que se usa en la para sembrar vaya para como plaguicida pues pero realmente ¿qué hace? mira lo que hace el paraxón es que tú ¿te acuerdas? el paraxón era un producto secundario del paratión cuando quitamos el azufre y ahora tenemos el oxígeno bueno quitando el azufre y teniendo el oxígeno forma un complejo con una enzima y entonces al formar ese complejo con esa enzima nosotros vamos a observar que ese complejo enzimático es sumamente estable por eso decimos que tiene una acción importante sobre la acetilcolinesterasa ese es el nombre de la enzima y ¿qué hacía la acetilcolinesterasa? pues te recuerdo que este la acetilcolinesterasa tiene que ver con el sistema nervioso central y con la utilidad de la polinesterasa al momento de realizar todas las funciones a nivel del sistema nervioso central entonces las diferencias de biotransformación explican muchos ejemplos de toxicidad selectiva entonces el malatión en insectos con respecto a mamíferos se puede ver como los mamíferos hidrolizan y por tanto inactivan rápidamente el malatión y se convierten en maloxón ese activo el maloxón inhibe a la colinesterasa ¿sí? por otra parte los insectos no hidrolizan y entonces se queda se queda ahí de manera más estable en cualquiera de los dos casos es sumamente peligroso sobre todo porque inhibe a la acetil colinesterasa y bueno para hablarles un poquito ¿por qué es tan importante? ¿por qué es tan importante este punto? pues básicamente es porque la acetil colinesterasa al ser inhibida va a producir alteraciones en la transmisión colinérgica de la sinapsis entendámonos los órganos fosforados actúan por fosforilación enzimática originando una unión muy estable que es irreversible o sea cualquier órgano fosforado llámese malación aración al unirse no permite que la enzima haga su trabajo eso pasa con los órganos fosforados y los carbamatos pues sucede algo parecido ahí se llama carbamilación de esa enzima que es un poquito más débil más inestable ¿no? entonces pero ahí es un poquito más reversible pero el tema de los órganos fosforados es decir el malación y el palación eso es muy muy importante ¿y cómo lo podemos ver nosotros? pues es muy sencillo de repente por ejemplo vemos uvas que les vemos como la capita así este la como una capita grasosita pues bueno pues esa capita grasosita es precisamente lo que quedó de la de esta de esta unión de esta enzima con la otra de esta unión de la enzima con el órgano fosforado o con el carbamato bueno hasta aquí hasta aquí creo que ya es creo que ya cumplí mi tiempo la verdad es que quería explicar esto detalle porque quería platicarles pues de los efectos de los inhibidores de la colinesterasa pero también quería platicarles pues un poquito de que lo más importante es que pueden hacer un análisis de colinesterasa en sangre y bueno pues esto tiene que ver con la seguridad alimentaria para todas las etapas de la vida entonces cuando tengan dudas de que una persona está expuesta a clagicidas yo les recomiendo que revisen la colinesterasa en sangre no cuesta más de 173 pesos en los laboratorios vale la pena vale la pena porque podemos ayudar en varias patologías desde el síndrome de intestino irritable hígado brazo la tiroides incide en muchos de estas de estos temas y bueno me gustaría que siguiéramos luchando por esto que siguiéramos luchando porque yo reconozco todos los logros de la del colegio de nutriólogos de Jalisco la verdad estoy muy orgullosa de nuestro colegio de todos los logros que hemos tenido y uno de ellos creo que va en relación al uso de fertilizantes de previsivas y por supuesto nosotros somos quienes debemos de llevar este liderazgo incidir en la política pública llevar estos temas hasta la cámara de diputados para que haya una ley de los productos orgánicos realmente que no está reglamentada y bueno no es el tema pero para allá voy sobre todo con la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados porque pues todos sabemos que la modificación genética pues es importante y esta modificación genética tiene que ver también con los plaguicidas porque hay varios insecticidas dentro de las moléculas que son parte del alimento pero bueno creo que hasta aquí lo voy a dejar porque me gustaría nada más terminar en un plan de alimentación si es cierto nosotros siempre revisamos la lista de equivalentes siempre recomendamos la jarra del buen beber porque lo que hace que se salgan un poquito estas sustancias tóxicas de nuestro cuerpo es el consumo de agua hay que que realmente sean los requerimientos hídricos apropiados en relación al peso para que cuando hagamos nuestro plan de alimentación si se vea algo parecido como lo que están viendo en la pantalla que es un esquema que todos trabajamos con las estándares de medidas pero yo quisiera que ubicáramos por ejemplo esta parte que si vamos a recomendar por ejemplo unas galletas marías que mucha gente las recomienda revisemos que tiene butil hidroxitolueno y butil hidroxianisol y entonces no son opción y revisemos también que si yo digo que coma una manzana fijémonos que tenga el sello de la cenacica el sello de la zagarpa que realmente me hable a mí que es un alimento que no fue utilizado cantidades superiores de órganos clorados de órganos fosforados y que si decido por ejemplo sugerir una leche entera por ejemplo haya haya un soporte para el cuidado del animal que nos está produciendo la leche o sea no nada más es no tome leche sino si en un momento de la vida nosotros decimos come usted leche porque hay quien tiene tendencias para la fijación de calcio porque el calcio es más biodisponible en la leche pues que nos fijemos que tenga estos sellos de inocuidad que generalmente se utilizan para productos que van para exportación y que desprotegen la población mexicana ¿no? eso es lo que yo quisiera y que si hacemos un menú un menú por ejemplo pensemos que cada una de las verduras o de las frutas que estamos sugiriendo repito tengan el sello de la zagarpa tengan el sello de la cenacita y que si hablamos de alimentos de origen animal diga que es un alimento tipo inspección federal que soporte la calidad del producto porque si bien es cierto nuestra población no toda tiene acceso a productos de alta calidad se merece se merece un trato digno y entonces si estaremos cumpliendo con nuestro objetivo que es alimentar la población dentro de la ética y la moral entonces el ejemplo de menú se los dejo para que ustedes lo hagan siempre pensando un poquito en algunos de los puntos que quise abortarles el día de hoy les recuerdo que la vida sí es como una bicicleta y a mí me encanta la bicicleta y por eso les invito a hacer ejercicio porque un nutriólogo primero primero tiene que hacer ejercicio por eso me permito compartirles esta parte y decirles otra vez que me siento muy contenta y muy orgullosa de pertenecer a este gremio agradezco sobremanera la invitación de parte de la dirección del colegio de nutriólogos de jalisco y todas las personas que hacen posibles que hoy el día que estamos de mantenes largos estemos festejando y estemos todas conectadas estemos todos conectados muchas gracias su micrófono maestra análisis muchas gracias y bueno agradecemos a la doctora Yolanda Castro por su excelente ponencia y la información que nos comparte y si nos permite tenemos tres preguntas por ahí excelente gracias hablando de hidrocarburos aromáticos específicamente en el asado es mayor o menor la cantidad si se utiliza carbón leña o gas este bueno el consumo de la producción de aromáticos es mayor cuando hay este carbón en la preparación entonces por eso comentaba yo que a veces preparamos carnes asadas y estamos produciendo aromáticos que son indeseables pero además también ya no lo comenté pero hay una pérdida importante de lisina que es uno de los aminoácidos más importantes de la carne entonces por dos cosas primero porque en el proceso del asado de la carne se pierde pero también porque la carne asada la acompañamos generalmente de refrescos o de aguas con sabor entonces la lisina si se acuerdan tiene dos grupos aminos y el segundo grupo amino no el que está formando con el grupo carboxino el segundo grupo amino forma un enlace tan fuerte con los azúcares que las proteas digestivas no pueden aprovecharla por eso entonces es tan importante tan importante el asado de la carne y el acompañamiento que no sea con con refresco ni con azúcares esto lo pueden revisar también desde los primeros libros del ingeniero Brandú Intergal ahí viene esta situación importante entonces cuando comemos carne asada que no sea con carmón que sea con contenidos adecuados de ácido fólico entonces serían vegetales y que no haya azúcares para que no se inhiba la lisina gracias doctora también Xochitl nos pregunta si la leche de almendras también excede la cantidad de cianuro en una porción no estaría pensando yo que la leche de almendras va a ser una lechada casera ¿no? una lechada casera para que no tenga antioxidantes artificiales yo platicaba que el butyl hidroxitolueno y el anisol cuando hay grasas son adicionados para evitar la oxidación de la grasa en este caso propiamente sería el de la almendra entonces no tengo cianuro ahí porque ya está ya está procesado ahí lo que tengo son butyl hidroxitolueno y butyl hidroxianisol así que la invitación sería a preparar la lechada a partir de de una preparación casera ¿no? para que realmente se aprovechen los beneficios de de las almendras que van en relación al consumo de ácidos grasos principalmente y sobre todo del tema del zinc porque eso es muy importante las almendras tienen un zinc que es mucho más aprovechable que otros alimentos esos son otros beneficios de la almendra gracias y también tenemos otra pregunta con respecto a las almendras de la licenciada Mirna pregunta si mejora o afecta menos respecto al cianuro si se consume tostada o remojada sin cascara creo que era más o menos lo que comentaba si yo preferiría que le hiciéramos como molina para hacer por ejemplo tipos como hot cakes caseros para que haya un cocimiento vaya esa sería una de las maneras de inhibir las sustancias cianogénicas de las almendras bueno disculpen que haya puesto de ejemplo la almendra yo sé que la almendra nos gusta mucho pero solamente quería ejemplificar hay sustancias naturales que a veces las dejamos de lado si quieren saber más de esto pueden revisar cualquier libro de toxicología alimentaria en el capítulo de tóxicos naturales muchas gracias doctora bueno a continuación me permito compartirle la constancia ok bueno el colegio de nutriólogos de Jalisco AC tiene el beneplácito de dar el siguiente reconocimiento a la doctora Enriqueta Yolanda Castro Acosta por su participación como ponente en el día mundial de la alimentación 2021 con el tema cenobióticos plaguicidas y alimentos transgénicos firmado por la licenciada Patricia Gómez Gaspar presidenta del colegio de nutriólogos y la licenciada Priscila Delgadillo Jiménez coordinadora de actualización y enlace académico muchas gracias doctora por acompañarnos y le haremos llegar esta constancia también y electrónica un placer un placer y les agradezco muchísimo la invitación y bueno pues si alguien quiere contactarme para seguir practicando en una charla de café con gusto estoy a su disposición porque a mí el tema de los aditivos alimentarios las sustancias tóxicas me hace mucho como les digo me encanta es un tema que me apasiona gracias muchas gracias doctora hasta luego hasta pronto y bueno para cerrar la celebración del día de hoy por el día mundial de la alimentación continuaremos con el tema alimentos procesados y sellos de advertencia impartido por el maestro Roberto Plasencia él es licenciado en nutrición y maestro en salud pública por la universidad de Guadalajara colaboró como docente en la universidad metropolitana de occidente y de la universidad de Guadalajara en unidades de aprendizaje relacionadas con nutrición clínica y nutrición poblacional el coordinador operativo en el plantel escolar Juana de Asbaje del programa Recrea Escuela para la Vida de la Secretaría de Educación Jalisco colaboró con la universidad de Guadalajara como responsable académico de nutrición del mismo programa y formó parte del comité organizador en el instituto jalisciense de alimentación y nutrición en JAN en diferentes eventos académicos actualmente colabora como nutriólogo en el área de alimentación y nutrición poblacional del organismo de nutrición infantil ONI exponente y tallerista en diversos cursos y congresos de actualización en distintas instituciones educativas y recientemente realizó una estancia de investigación en la universidad de Chile y la universidad de Santiago de Chile como parte del proyecto titulado intervención educativa en la selección y consumo de alimentos procesados industrializados con relación a la lectura de etiquetas nutrimentales en estudiantes de educación media superior bienvenido maestro Roberto adelante damos inicio muchas gracias muy buenas tardes a todos me escucho por ahí sí excelente voy a compartir pantalla y me hacen mención si se alcanza a visualizar y ya se ve adelante perfecto muy buenas tardes gracias a todos gracias al colegio por invitarme es un placer abordar uno de los temas que prácticamente estamos viviendo en la actualidad también un placer y un deleite escuchar al doctor Oscar a la doctora Yolanda que en conjunto pues puede estar aunado al tema que les voy a compartir un poco más allá de detallar los componentes que ocurren en una etiqueta es ver desde la parte causal hasta los determinantes sociales de la salud que conllevan a elegir un consumo inteligente de este tipo de productos que nos rodean en la actualidad bien el tema el cual les voy a compartir el día de hoy es alimentos procesados y sellos de advertencia y más que los procesados con los que nos encontramos actualmente son con los ultraprocesados que son los que nos rodean principalmente en el supermercado y que tenemos un pues mayor acceso en la tiendita de la esquina como bien coloquialmente lo entendemos antes de partir a lo que es como tal el etiquetado de los sellos de advertencia con lo que estamos teniendo en la modificación de la norma 051 y algunos efectos o estrategias que se están creando dentro de las políticas públicas es importante tomar en cuenta lo que está ocurriendo actualizarnos como gremio de la nutrición el darnos cuenta que es lo que está aconteciendo en cuestión de la palabra que denomina una sindemia global lo que estamos viviendo en un 2021 y en lo que acontece o lo que nos espera ¿no? esto es basado en un estudio de distintos investigadores de la revista de Lansing Commission Report en la cual nos definen como tal la sindemia como una sinergia de epidemias que ocurren en tiempo y lugar determinado aquí es importante contrarrestar o mejor dicho ensaltar un poco la parte de que la sindemia ocurre en tres procesos o incluyen tres procesos uno es la desnutrición otro es la obesidad y a su vez también el cambio climático ¿por qué se dedujo? ¿por qué se ponen estas tres insignias? debido a las principales problemáticas que conllevan con relación al cambio climático si el cambio climático está sufriendo alteraciones en la actualidad vamos a tener una afectación en el consumo de estos alimentos naturales que ya nos hablaban los doctores en las ponencias anteriores y por ende va a haber un aumento de la obesidad así como también un aumento de la desnutrición estamos siempre encaminados o la población mexicana nos tiende a relacionar al nutriólogo como una persona que trata personas con obesidad y nos olvidamos un poco o se olvida la población un poco de las personas que tienen una desnutrición es una población que se ha olvidado un poco y digo se ha olvidado porque por las cifras con las que contamos actualmente en Jalisco y en México hemos buscado estrategias principalmente para erradicar la obesidad pero a su vez hablando de la sindemia global como tal es una cuestión que tenemos que atender como profesionistas del área de la salud el hablar de sindemia ocurre en cuatro aspectos para que se pueda o no ver alterada esta situación que es la agricultura el transporte el uso de la tierra el diseño urbano sabemos que la parte rural y la parte urbana tienen totalmente un contexto diferente en cultura en la parte social en las costumbres en los hábitos alimentarios que tienen toda esta parte es importante tomar en cuenta sin embargo nos podemos dar cuenta que ya es muy común encontrar en zonas rurales el acceso a productos ultraprocesados en el cual ya la alimentación de la milpa la alimentación natural ya no ocurre como en otros tiempos o en otras épocas sino que además de tener una dieta ya establecida o habitual nos damos cuenta que ya se incluye o se incorporan productos ultraprocesados y procesados ¿por qué hablar de sindemia? hablar de sindemia es importante como una atención emergente que se debe tomar en cuenta en la actualidad por el aumento de cifras de la malnutrición que estamos teniendo y no solo en México en todos los países subdesarrollados y demás en este aumento de cifras tenemos efectos catastróficos en la salud humana y ambiental lo estamos viviendo en algunos estados de la república que también esto altera un poco la forma en la que se está alimentando las personas el acceso a ciertos alimentos el tipo de consumo de alimentos y la frecuencia con la que se consumen la inercia política que creo que es algo de lo cual hablábamos o hablaban un poco en las ponencias anteriores como reflexión el sentirnos orgullosos de lo que el colegio está logrando sin embargo sabemos que pues todavía hay una lucha constante que tenemos que seguir este alineamiento que si se están logrando cambios pero también no quedarnos de brazos cruzados a través de políticas públicas que refuercen el trabajo verdadero que el nutriólogo puede implementar y que las personas que tienen esta toma de decisiones en lo que se ejerce en la parte de los planteles escolares en cómo se interviene en la obesidad el sobrepeso enfermedades crónicos no transmisibles en México pues son personas que no tienen un conocimiento completo con relación al sector salud y mucho menos a la alimentación y nutrición entonces parte de la inercia política es trabajar bajo lo que a la política le interesa le conviene en cifras en cuestión económica y que podemos deducir que se trabaje bajo una cuestión asistencialista y no una asistencia social ¿qué quiere decir esto? que el trabajar bajo un asistencialismo es simplemente como que pinta un poco la situación de lo que estamos viviendo las cifras con las que contamos actualmente en México medio erradico la problemática a través de alguna campaña algún programa que al final del día los programas que tenemos en México no tienen el efecto o el impacto que esperamos debido a que no hay una continuación no hay un monitoreo cada cambio de administración trae nuevas ideas y ese cambio de administración provoca que el aumento o el avance que ya se haya tenido en un programa de salud pues conlleve a que retroceda por las nuevas políticas o por la nueva idea que traiga la persona encargada el inadecuado liderazgo político una fuerte oposición la ausencia de demanda de acciones políticas por la sociedad civil y a su vez esto agregarle el que la población no cuenta con los conocimientos suficientes para defender esta parte de lo que está ocurriendo directamente en las políticas públicas la falta de atención a la problemática y a qué nos referimos con la falta de atención en la problemática en que no se ha entendido como algo no se ha atendido como algo urgente vemos como prioridad el desabasto de medicamentos vemos como prioridad algún otro parte de infraestructura otros aspectos que a lo mejor no trabajamos bajo la prevención y eso como nutriólogos lo sabemos ¿qué sucede? que normalmente la población los pacientes van a consulta ya que hay una problemática hay una patología de por medio que necesita ser atendida y de forma integral no solo desde la parte médica sino desde la parte del nutriólogo entonces es ahí donde conlleva un conjunto de factores que pues vemos que nos están trabajando de forma conjunta y no los tomamos tanto en cuenta como parte de esto el decir de la sindemia decir que es un polo opuesto a la obesidad y la desnutrición pues ya no nos lleva a esa época donde creíamos que eran contextos totalmente diferentes lo vemos directamente con los pacientes que se atienden en el cual podemos encontrarnos un paciente que tenga un normo peso pero a su vez no cuente con las cantidades suficientes para lograr una nutrición completa el que también una persona con obesidad pues no quiere decir que por el peso que tenga no va a estar desnutrida entonces ambos se trabajan en conjunto y buscar estrategias que puedan abarcar ambas sería una insignia importante ambas condiciones están impulsadas por los mismos sistemas alimentarios insalubres injustos y están sustentadas por la misma política económica centrada en el crecimiento y que ignora los resultados negativos en materia de salud y equidad tendemos a creer esta parte donde una persona con un problema de obesidad es debido al aumento o al consumo elevado de ciertos alimentos y una persona desnutrida a esta deficiencia o disminución de energía hablar de cifras y hablar de algo que nos compete a todos como gremio de la nutrición se estima que el exceso de peso corporal afecta dos mil millones de personas en todo el mundo causando cuatro millones de muertes si desde esta parte la cuestión política quienes tienen esta toma de decisiones tomaran en cuenta el trabajo de prevención más allá de la parte de tratar las enfermedades existentes pudiéramos ver un impacto de diferencia benéfico en cuestión económica benéfico en cuestión digamos de estado de salud de la población lo podríamos ver en cinco o diez años el problema es que así como llega el recurso a manos políticas se tiene que utilizar de forma inmediata y no hay una planeación una planificación que permite un cambio significativo en la mayoría de las culturas occidentales la obesidad es vista una falla personal en lugar de una consecuencia predecible de personas normales interactuando con ambientes obesogénicos tomando en cuenta el tema que nos compete el día de hoy que es este consumo de alimentos procesados y ultraprocesados a través de los nuevos o la nueva etiqueta que contamos actualmente en México es darnos cuenta que una persona que llega consulta o lo vemos en nuestras familias incluso nosotros si nos rodeamos de personas que están acostumbradas a cenar todos los días en la calle muy seguramente yo voy a acceder a ese tipo de hábitos alimentarios si estoy rodeado de personas que consumen alcohol o tienen la parte del hábito del tabaco muy seguramente yo voy a acceder a ese apartado entonces estos ambientes obesogénicos estos ambientes alimentarios a lo que las personas están enfrentando más agregarle que estamos en una pandemia que también ha habido cifras bastante importantes que atender y darnos cuenta que hubo quien se aumentó la parte de actividad física pero también hubo quien aumentó la parte del sedentarismo entonces aquí es un conjunto de cuestiones y de culturas que se tienen que tomar en cuenta el director general de la FAO José Graciano de Silva asegura que la obesidad debe ser considerada un problema público y no individual creemos que la persona solita va a lograr el cambio en la parte de sus hábitos alimentarios pero de qué sirve que nosotros como nutrólogos de forma individualizada estamos logrando un cambio en el conocimiento y en el comportamiento alimentario si los entornos en los que se desenvuelve y el acceso a ciertos alimentos no están teniendo un cambio o un impacto para tomar una decisión inteligente en el consumo de estos productos el cambio climático el cambio climático aumentará la malnutrición debido a la mayor inseguridad alimentaria como consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como sequías y cambios en la agricultura cada día lo vemos en el entorno de las personas en el entorno del mexicano en donde todo es ya práctico debido a el ritmo de vida en el que se lleva actualmente a la parte laboral a la parte del estudio a la parte del estrés oxidativo a la parte del estrés social pero a su vez tiene un impacto importante el cambio climático de cómo afecta el ya no contar con alimentos pues lo más naturales posibles y esto afecta bastante el consumo de alimentos procesados a su vez el fenómeno también puede afectar los precios de los productos alimentarios básicos especialmente las frutas y hortalizas y no sé si les ha pasado que sucede mucho esta pregunta en algunas personas donde te dicen el día que tú como nutriólogo o nutrióloga me respondas el por qué me sale más barato comerme una hamburguesa que comerme una ensalada voy a ir contigo a consulta llega a suceder como pregunta ofensiva así lo llegan a percibir algunos colegas en donde te das cuenta que debido al cambio climático está ocurriendo que el costo el costo-beneficio de estos productos estos alimentos que son aparentemente naturales pues tengan un alto costo y esto nos lleve a pues prácticamente preferir otro tipo de productos como lo son los ultraprocesados que son fáciles de comprar que nos cuesta menos y que podemos incluso cubrir nuestras necesidades energéticas a través de este tipo de productos en cifras tenemos tanto la parte del clima el 15 al 29% de la producción de gases de efecto invernadero es producto de la agricultura y 19% de la ganadería en cuestión de la desnutrición 3.5 trillones de dólares al año equivale al 11% del TIP en África y Asia hablando de costos cuánto le cuesta a la parte de cada nación a la parte globalizada de las enfermedades que son principalmente la desnutrición y la obesidad en específico teniendo en cuenta las indemnes y claramente sin dejar de lado la obesidad el costo de 2 billones de dólares anuales 2.8% del TIP mundial cifras que aunque siguen siendo alarmantes y que sigue siendo un costo importante para la parte política pues es una cuestión que no se ha visto reflejada en la toma de decisiones de forma inteligente para que podamos ver un cambio significativo en el estado de salud de las personas detrás del problema que ocurre el sistema económico el sistema alimentario que hablamos relación ambiente ser humano el sobreconsumo y la mala distribución de recursos las fuentes de energía inadecuadas más el transporte pasivo nos va a dar igual a una sindemia una problemática entre el clima entre la desnutrición y la obesidad lo vemos claramente ¿no? esta decisión que nosotros como gremio a lo mejor vemos muy sencillo y que a cuantos no nos ha pasado que directamente en consulta independientemente al área que nos dediquemos nuestra noción de las ideas que tenemos dentro de la nutrición o de un plan de alimentación lo vemos reflejado muchas veces desde el contexto personal yo lo veo fácil puedo decir una persona va a hacer ejercicio una persona se va a alimentar bien gracias a la intervención que yo le dé directamente en consulta pero no vemos el trasfondo y no nos ponemos en los zapatos de las personas o de los pacientes que en qué entorno se desenvuelven cuál es su nivel de estrés cuál es la cuestión que está viviendo actualmente y hablar de este modelo más que modelo educativo el modelo CAP en el cual nos hablaba de que no por tener un aumento del conocimiento y tener una actitud de cambio mi comportamiento alimentario va a tener un efecto positivo es decir yo como nutriólogo sé que las bebidas gaseosas no me generan algo positivo en mi salud pero no porque lo sepa y aunque tenga conocimiento de los beneficios y la parte que me puede repercutir la puedo seguir consumiendo qué está sucediendo aquí que no estoy teniendo un cambio en el comportamiento alimentario entonces es ahí donde viene este reto como nosotros debemos trabajar y abordar esta parte integral en las personas que nos rodean y pacientes en específico tenemos este círculo vicioso o círculo virtuoso en el cual está la agricultura y la ganadería la parte del clima espacios para actividad física la contaminación que tenemos actualmente la ubicación de vivienda la disponibilidad acceso ingesta y claramente la cultura como si viéramos esta parte del plato del bien comer tenemos el consumo de alimentos el ambiente las formas de producción de alimentos lo tenemos tal cual servido en la mesa como banquete y que lo que yo me llevo a la boca directamente como alimento hay un detrás hay un trasfondo de cómo fue creado cómo fue preparado cómo fue cosechado este producto o este alimento que me estoy sirviendo en la mesa entonces aquí hablamos de distintos factores en el cual nosotros como nutriólogos tenemos que echar un vistazo que está ocurriendo al sector al cual me estoy dirigiendo en específico y que tenemos que trabajar en ideas descentralizadas el gobierno actualmente trabaja a través de una idea fija un objetivo general para toda la parte de los estados de la república pero cada estado tiene que tomar su iniciativa y su forma estratégica para atender las necesidades nutricionales que tiene cada población circuitos de retroalimentación tenemos la gobernanza los negocios la oferta y demanda la parte ecológica y la salud humana como todo esto desde una toma de decisiones va a repercutir al final en la salud humana la parte de la industria alimentaria y que ahora sí nos conlleva a entender toda esta problemática que estamos viviendo actualmente en el cual a escala mundial uno de cada nueve personas pasa hambre o está subalimentada como bien lo decíamos ya sea desnutrición u obesidad y uno de cada tres personas padece sobrepeso u obesidad según la ENSANUD 2018 ¿qué es el consumo responsable? el consumo responsable tiene que ver con esta manera de consumir productos y servicios teniendo en cuenta los aspectos sociales y laborales de su producción así como sus consecuencias medioambientales promoviendo el respeto a la sostenibilidad tanto en el proceso de fabricación de producto como en su distribución bien ahora entendiendo un poco este contexto de sindemia y como todo lo que llega a nuestros hogares de forma inmediata como productos nos damos cuenta el por qué tiene cierto costo el por qué cierta preparación se ve afectada al momento de su venta o al momento de ya tenerlo en los anaqueles directamente en el supermercado yo como tal les pregunto y esa es una reflexión que es importante quedarnos como tarea ¿cuántos de nosotros tenemos en cuenta o llegamos a consumir productos del supermercado? ¿cuántos productos al menos al día tenemos en el consumo habitual? en el consumo diario darnos cuenta desde una lata de atún o soya darnos cuenta desde una un cartón de leche cómo viene preparado el hecho de que ya tengo una etiqueta es porque me está informando que hay una modificación o hay una forma de envasado distinta entonces pues nos estamos dando cuenta que tenemos acceso directamente a este tipo de productos y el nuevo etiquetado o los sellos de advertencia habrá quien esté a favor habrá quien esté en contra sin embargo es una lucha constante que lleva años el que se haya aplicado desde el año pasado no quiere decir que haya sido algo nuevo o que se haya aprobado de forma inmediata una lucha constante y el vivir en México representa una lucha de derechos una lucha contra la política pública para que se puedan establecer parámetros justos información clara por ese derecho ante los artículos que nos marca para el consumidor ese derecho que tenemos como mexicanos a estar informados de que nos estamos comiendo que estamos comprando y de forma inteligente decidir que nos conviene para preservar nuestra salud el nuevo etiquetado en México tiene estos cinco sellos de advertencia que nosotros como nutriólogos podemos verlo de una forma sencilla y decir ya sé que este producto si tiene más de tres sellos pues me genera una problemática porque es una afección a la salud incluso aunque tenga uno lo mencionaba la doctora Yolanda en el que pues no tendríamos ni siquiera por qué tomar en cuenta este tipo de productos sin embargo imposible y lo veo imposible no porque crea fervientemente o con la certeza de que nunca vamos a dejar de consumir estos productos pero si lo vemos desde el lado actual desde el lado global tenemos que estar directamente actualizados y ofrecer un catálogo importante de productos ultraprocesados a los pacientes y a las personas que nos rodean no digo que va a ser imposible pero es un reto grande que a lo mejor no nos va a tocar observar en vida que se logren políticas públicas que establezcan un cambio significativo en la población y que no solo sea un cambio en la parte de información en la parte teórica como comúnmente lo conocemos sino desde la parte práctica en la que más allá de yo saber de yo entender una etiqueta de cómo leerla tengo una decisión y una conciencia completa de qué es lo más correcto o conveniente para mi persona según mi estado de salud y según distintas situaciones que me esté presentando en este momento el tener también dos insignias lo cual es el que contiene cafeína para evitar en niños y contiene edulcorante que sabemos que son dos aspectos que son importantes limitar y que no debe detener el consumo de los niños y niñas actualmente en la parte de estos sellos de advertencia podemos implementar estrategias que lleven a un mejor entendimiento para empezar la población ni siquiera sabe que son calorías y lo vemos muy reflejado directamente en su consumo ¿no? ¿qué es lo que es una caloría? ah desde ahí partir ¿cómo entender la población? el que tú me estés diciendo que este producto tiene exceso de calorías ¿cómo yo lo interpreto? si solamente sé al yo ver los sellos creo yo que me va a subir de peso ¿no? simplemente lo veo de esa manera y no hago un trasfondo de lo que conlleva tal producto tampoco es que los pacientes y nosotros como gremio de nutrición nos la vamos a pasar dos horas en el supermercado revisando etiquetas sino buscar estrategias factibles que sean de una forma rápida pero con un conocimiento completo esto es bien importante basado en el diario oficial en el cual tenemos perfiles nutrimentales para la declaración nutrimental complementaria ¿de qué se basa o cómo se basa para lograr que tenga un sello cada uno de los productos actualmente en México es hablar de energía azúcares grasas saturadas grasas trans y sodio para yo poder poner un sello de advertencia directamente en uno de los productos necesito que tenga mayor de 275 kilocalorías totales y en este caso los líquidos sobre 100 mililitros sabemos que se ha trabajado este cambio en las etiquetas ya no sobre los 30 gramos ya no sobre el producto neto sino simplemente homologarlo sobre 100 gramos o 100 mililitros igual con los azúcares si tiene más del 10% del total de energía proveniente de azúcares libres inmediatamente es un hecho que tiene que tener el sello de exceso de azúcar grasas saturadas mayor del 10% del total de energía proveniente de grasas saturadas llevas tu sello grasas trans mayor al 1% del total de energía proveniente de grasas trans y a su vez también mayor de un miligramo de sodio por kilocaloría o mayor de 300 miligramos bebidas sin calorías mayor a 45 miligramos de sodio considerado exceso de sodio ¿qué sucede actualmente en la industria alimentaria? la industria alimentaria nos ha tratado de ofertar y ofrecer productos que aparentemente para nosotros sea una forma o un estilo de vida consumirlos y que no nos genere un problema de salud incluso llega a haber productos o anuncios publicitarios que te hacen creer que tal producto te va a resolver el problema de salud que tienes o va a ser un acompañamiento integral a esta parte de régimen o este tratamiento que tú estás llevando en la parte alimentaria cuántas veces no vemos me voy a brincar tantito para que veamos esta parte el que un producto puede ser bajo en grasa pero contener más azúcar y que eso es algo que la población no lo sabe ya cuando se lo explicas directamente un paciente o una persona es como yo me centro en que sea bajo en grasa ¿no? porque asocio que las calorías y la grasa me van a subir de peso y lo que no quiero es subir de peso entonces simplemente voy a estar comprando productos que diga bajo en calorías y bajo en grasa sin darnos cuenta que pues si tiene más azúcares al final del día va a conllevar a que esa persona no tenga una estabilidad o un enorme peso a la inversa un producto puede utilizar edulcorante sin calorías y contener a su vez también mucha grasa y algunos productos light contienen 25% menos calorías pero se refieren a la fórmula original del mismo producto es como un intercalado ahí donde si tiene baja grasa va a tener más azúcar si tiene menos azúcar va a tener más grasa y ciertas modificaciones que está sufriendo un poco la industria alimentaria y digo sufriendo porque pues les está llevando bastante chamba el modificar ciertos productos pero que al final son muy conscientes cada una de las empresas que ofertan este tipo de productos que las personas mientras no estén informadas y mientras no conozcan a raíz o de una forma detenida lo que contiene una etiqueta esto va a seguir siendo un consumo habitual y que no vamos a tener un cambio o el cambio esperado que se tiene en México conociendo el nuevo etiquetado en alimentos y bebidas estamos ya bombardeados totalmente de lo que son estos sellos de advertencia pero incluso no sé si les pasó ¿qué sucedió con la botella de Coca-Cola? hay quienes dicen se ve súper atractiva se ve mejor este envasado que el de antes se antoja más con este envasado entonces habrá que checar si el cambio de etiquetado si la parte de publicidad el que ya no exista publicidad en niños el que ya no existan los personajes alusivos para atraer el consumo de ciertos productos está verdaderamente beneficiando y logrando un cambio en que una mamá una mamá de casa un padre de familia un niño elija o no un producto creo que ahí nos queda de ver un poco el hecho de haber implementado o que se haya probado esta parte de los sellos de advertencia no es que nos queda de ver sino que no existe una estrategia detrás para acompañarse a su vez que se haya establecido de lleno ya los sellos de advertencia importante como nutriólogos echar un vistazo y tomar en cuenta lo que va a estar ocurriendo o aconteciendo en los próximos cuatro o cinco años como la fase uno empezó ya desde octubre dos mil veinte y va a terminar en octubre dos mil veintitrés solo se aplica el perfil a los nutrimentos críticos añadidos y del primero de abril del dos mil veintiuno entra el vigor a la restricción de publicidad que se supone que desde abril desde este año ya no contamos con publicidad alusiva en teoría porque todavía nos hemos encontrado en algunos lugares esta publicidad pero ya empezará a ser multada pues va a llevar a otro tipo de fase para conocer los criterios se recomienda consultar el anexo uno que esto lo podemos ver en la modificación de la norma cero cincuenta y uno y en la fase dos de octubre dos mil veintitrés a octubre dos mil veinticinco serán más estrictos los lineamientos para establecer el exceso de nutrimentos críticos y solo se aplica el perfil a los nutrimentos críticos añadidos azúcares añadidos sodio o sales añadidas y demás en octubre dos mil veinticinco estamos hablando en cuatro años aproximadamente se aplicará el perfil de forma íntegra nutrimentos añadidos y no añadidos ahí ya va a haber un cambio y va a ser mucho más específico más regulada la forma en la que se va a sellar un producto y para conocer estos criterios también lo pueden observar directamente en estos anexos desde el ejercicio profesional este ejercicio profesional parte importante que nos corresponde a nuestra chamba de trabajo actual no todos se lo vamos a dejar al gobierno o no nos vamos a esperar a que la parte política genere acciones con ideas que nosotros podamos proponer sino desde nuestro lugar que nos compete desde el área en el que nos desarrollamos como nutriólogos y nutriólogas en Jalisco y en México es como puedo yo hacerle para intervenir como puedo yo desde lo que existe y desde lo que actualmente las personas y en México estamos viviendo en este entorno alimentario para pues no generar un conflicto mayor o no aumentar las cifras de enfermedades entonces aquí hay ciertos apartados que podemos tomar en cuenta ojo puede ser que haya quienes estén de acuerdo haya quienes no estén de acuerdo pero el hecho de que ya tengamos a la mano este alcance de productos con estos sellos es un hecho que vamos a acceder mínimo a uno de estos productos habrá quien diga de los que están escuchando directamente yo no consumo ninguno de estos productos ultraprocesados es válido pero si hablamos en un conjunto o hacemos un sondeo en la población mexicana podemos asegurar que más del 70% tiene el consumo o acceso a estos productos entonces ¿qué podemos hacer? esta creación de catálogo de productos ultraprocesados no estoy diciendo que sea lo viable o que estemos promoviendo el consumo de estos productos pero si ya de lleno el paciente te está diciendo que le encanta tal barrita integral y tú le haces ver que esa barrita integral no es lo más conveniente para el consumo de energía o del objetivo que está teniendo en consulta contigo pues creo que uno de los aliados que podemos tener es que como nutrólogos de forma individual o grupal podamos crear catálogos de productos ofertar esta parte en consulta de tengo este manual cuento con este manual en el cual te estoy mostrando las distintas marcas que hay en el supermercado y los beneficios e impacto que tiene en tu salud debido al contenido de estos sellos que tiene cada uno de ellos y elegir cuál sea el mejor para la persona al final del día la persona va a elegir si se lo queda o no se lo queda porque no podemos obligar y hay una palabra importante que voy a mencionar al final la actualización y lectura de etiquetas nutrimentales ¿cuántos de nosotros sabemos leer una etiqueta con ciencia y qué elementos utilizamos para leerla? me daba mucha risa porque sucedía mucho con una persona muy allegada a mí que me decía a mí no me importa lo que me aporte el producto siempre y cuando su sabor sea igual y me guste y que no me vaya a hacer daño porque esté caducado entonces dentro de los estudios o la investigación que yo hice directamente con chicos de preparatoria con una intervención que se hizo a través de talleres de lectura de etiquetas en donde pues interveníamos en la forma de crear conciencia pero a su vez de forma práctica ellos llevaban todos los productos y sacaban el conteo de sodio energía azúcares y demás de grasas saturadas trans y demás para entender cómo se elaboraba una etiqueta y desde ahí partir cuál era el producto menos ideal para su consumo entonces esta parte de actualizarnos en la etiqueta o en la lectura de etiquetas nos va a beneficiar a nosotros como gremio y a su vez incluir en la consulta es un plus que le podemos dar a la consulta el incluir el hacerle ver a una persona que asiste con nosotros qué elementos utilizar para esta lectura constante punto 3 la inclusión de educación de etiquetas en consulta que va de la mano con lo que les estoy mencionando y la promoción de estilos de vida saludables desde la interacción conjunta de alimentos y productos ultraprocesados procesados naturales ejemplo de ello lo vemos todos los días en consulta donde a lo mejor tú le pusiste dentro del menú algún medallón de atún y no pudo conseguir el medallón de atún y se fue directamente por una lata de atún o le pediste a lo mejor ciertas verduras y se optó por la parte de verduras congeladas donde hablamos ya de esta cuestión de alimentos procesados entonces ahí tenemos que partir para hacer reflexionar al paciente reflexionar a la población de una elección inteligente y como pregunta que yo les quiero hacer a todos los que nos están escuchando y a quienes comparten esta pasión que tenemos por la alimentación y la nutrición es si intervenimos o interactuamos esto lo dejo como reflexión el darnos cuenta que creemos que atender a la población es atender a una población que no cuenta con conocimientos o que no sabe ojo con esto hay personas que conocen del tema hay personas que están informadas lo vemos en nosotros cuántos de nosotros tenemos el conocimiento de la alimentación completa que debe ser variada completa suficiente inocua equilibrada y aún así no logramos nuestro objetivo de una forma correcta en la alimentación habitual que llevamos entonces creo que más que intervenir hay que interactuar con los pacientes interactuar con las comunidades desde el punto que nos compete a nosotros como nutrólogos y nutrólogas hay que interactuar no hay que intervenir no hay que sentirnos posicionados de que nosotros somos el educador y el educando es el otro entonces es importante tener esta empatibilidad con la persona o con la sociedad para poder hacer ver o reflexionar desde la conciencia qué es lo que está ocurriendo en el contexto y en el entorno alimentario ya no es intervenir cuando yo intervengo estoy imponiendo mi conocimiento estoy imponiendo todos los aspectos que yo sé y que sé que son los correctos para ti como persona como ser humano pero si interactúo estoy interactuando desde la parte de cómo vives y te ayudo a través del conocimiento y a través de una forma práctica cómo erradicar la problemática de salud que tú estás teniendo o trabajar bajo la prevención directamente entonces yo los invito a todos y todas como nutrólogos que comencemos a interactuar con la comunidad empecemos a interactuar con los pacientes más allá de trabajar más allá de trabajar con una intervención en específico que sabemos que es importante sí una atención integral no podemos solos es una chamba que nos compete a todo el sector salud y que también mientras nosotros como gremio sigamos unidos y entendamos que tenemos que hacer un trabajo colaborativo para lograr un cambio positivo impactando en la sociedad vamos a poder lograr que las personas comprendan y puedan mejorar su estado de salud entonces estoy muy muy contento de que a través de este día mundial de la alimentación podamos unirnos más como gremio podamos comprender más la parte de los temas actuales que estamos viviendo como sociedad como profesionistas del área de la salud pero también lo más importante es cómo estamos atendiendo estas necesidades actuales en pleno 2021 que esto pues es un reto importante no solo en la salud pública sino en general ¿no? cómo conlleva el que una persona esté con un problema de malnutrición a la parte económica a la parte de enfermedades a la parte psicológica a la parte emocional en la cual podamos canalizar y trabajar en conjunto desde las posibilidades que tengan las personas para acceder para poder tener un servicio de terapia un servicio alimentario acceso a ciertos alimentos y pensar un poquito en que trabajamos con personas que tenemos que tener esta sensibilidad de cómo hacer llegar el conocimiento no desde esta rama científica y no desde esta parte digamos términos científicos sino hacerlo un poco más básico para que las personas partan desde un cambio pequeño hasta que se logre un cambio significativo con las personas y pues termino con esta frase que siempre lo hago ver a las personas que pretenden un cambio y es cierto esto no hay alimentos milagro tú haces la magia cada persona cada uno de nosotros elegimos cómo alimentarnos qué elegimos como productos qué elegimos en el consumo mental en el consumo emocional en el consumo de los alimentos tanto naturales procesados y ultraprocesados y pues muchas gracias no sé si existe alguna pregunta muchas gracias maestro bueno tiene felicitaciones la doctora Yolanda comenta que una excelente propuesta la del catálogo de productos ultraprocesados un minutito a ver si alguien no está bueno creo que no hay preguntas de parte del colegio de nutriólogos de Jalisco agradecemos por su ponencia por compartirnos esta información al maestro Roberto Plasencia y a continuación me permito compartirle reconocimiento bueno Bueno, el Colegio de Nutriólogos de Jalisco tiene el beneplácito de dar el siguiente reconocimiento al maestro en ciencias Roberto Carlos Plasencia Sánchez por su participación como ponente en el Día Mundial de la Alimentación 2021 con el tema Alimentos Procesados y Sellos de Advertencia firmado por la presidenta Dulce Patricia Gómez Caspar y la licenciada Priscila Delgadillo Jiménez coordinadora de Enlace Académico muchas gracias maestro por acompañarnos y bueno esperamos verlo pronto por aquí nuevamente Muchas gracias y un gusto colaborar con ustedes feliz día a todos y pues sigamos trabajando bajo este reto que tenemos dentro de la salud muchas gracias Así es, muchas gracias maestro Bueno, a continuación la especialista en nutrición clínica Claudia Elizabeth Granados Mansa nos dará algunos avisos Hola, buenas tardes espero que todos se encuentren bien en este excelente sábado les voy a compartir nuestro siguiente evento del colegio que es abordaje nutricional en el paciente COVID y post-COVID ambulatorio a realizarse el próximo sábado 30 de octubre a las 12 del día es un evento sin costo para nuestros socios y para personas que no son socias y que desean constancia 200 pesos y bueno aquí vienen los datos y posteriormente se los estaremos compartiendo en nuestras redes sociales del colegio A continuación me permito presentar a la maestra Diana Paredes Mata que ella es del colegio de nutriólogos de Michoacán Comenú y nos va a hablar un poquito sobre un evento que viene también próximo y que también es sin costo Hola a todos ¿Cómo están? Bienvenidas bienvenidos estoy muy contenta los venía escuchando yo creo que es un todos los temas que estuvieron ahorita desde las 12 del día que estuve ahí conectada andábamos trabajando súper interesantes y yo creo y siempre lo he dicho Jalisco Colegio de Nutriólogos de Jalisco se ha caracterizado por ser a nivel nacional uno de los mejores colegios que siempre está a la vanguardia y muchos de nosotros que vamos y le aprendemos de ustedes yo soy Adriana Paredes como me presentó la maestra Claudia soy presidenta del Colegio de Nutriólogos aquí en Michoacán y vamos a dar algunas este bueno no primicias de nuestros próximos eventos que hemos hecho y estamos conjuntándonos con otros colegios a nivel nacional y el primero es el coloquio prejornadas en gastronomía y nutrición las cuales se va a llevar a cabo el 23 este si gustan ponerme la proyectarme la otra Claudia por favor es un coloquio prejornadas en gastronomía y nutrición el tema es beneficios de cocinar con harina de soya en las cuales el maestro Oliverio Cruz un panadero muy reconocido aquí en a nivel nacional nos va a dar esta cátedra al igual que la maestra Carmen Ruiz Monroy ella es colega de nosotras especialista en nutrición clínica ejercicio y deporte además es asesora científica y gocea del consejo a nivel latinoamérica de información alimentaria ellos dos van a estar en un coloquio el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana en la cual como les dije es unas prejornadas prejornadas ¿por qué chicos? porque bueno después de ahí nosotros vamos a estar teniendo unas jornadas nuestras primeras jornadas nacionales de gastronomía y nutrición cocina mexicana las cuales denominamos del plato a tu corazón entonces en este primer coloquio en el que les mencioné por favor inscríbanse es gratuito pero ya nuestras jornadas nacionales estas van a tener costo que realmente son costos muy accesibles chicos están a partir de 350 pesos y a estudiantes a 300 pesos va a haber promociones hasta el 15 de noviembre que si ustedes se inscriben si son más de 5 personas les va a salir a cada uno en 250 y arriba de 10 personas en 200 pesos va a tener cupo limitado estas jornadas pues van a tener ponentes nacionales y en el cual participamos y los organizadores somos algunos colegios también a nivel nacional cuál va a ser lo divertido porque si va a estar divertido yo sé que a veces ya la parte de que dicen híjole me tengo que conectar ya no tengo tiempo ya me enfade porque a veces ustedes chicos dicen no ya no quiero estar ahí sentado frente a la computadora pero estas jornadas algo de lo que estuvimos trabajando y trabajamos desde los colegios es que van a tener talleres talleres virtuales muy a lo mejor que les van a muy atractivos para ustedes les voy a mencionar algunos de ellos es los talleres que vamos a que van a tener de mixología en la cual ustedes van a preparar ciertas bebidas con vamos a checar su densidad calórica y estas bebidas pues bueno aparte de que las van a preparar se van a enseñar es uno de los mejores mixólogos a nivel nacional va a haber otro que es de preparación de tizanas estas tizanas también sabemos que el té es una de las la segunda bebida a nivel mundial que más se consume y pues bueno por ahí va a haber un master key que nos va a estar enseñando todas esas propiedades que tiene el té aparte lo vamos a mezclar con ciertos pues va a haber va a haber sorpresas por ahí otro de los de los talleres que también va a ser va a ser de cocina keto y también porque yo creo que es uno de los de los temas que a muchos de nosotros nos interesa y este vamos a tener otro también una un taller de vino en la cual nos van a exponer una genóloga de querétaro todas esas propiedades y vamos a hacer una cata en la cual bueno ya les digo nada más les estoy dando como un poquito de lo que de lo mucho que va a ser van a estar muy divertidas y las podemos decir muy divertidas porque no en la cual aparte de eso no está peleado con el con el aprendizaje entonces yo quiero que ustedes Jalisco como siempre se caracteriza se inscriban y que nos apoyen a invitar también por ahí ya están saliendo ahí nuestros playas para que ustedes también nos ayuden a compartir y sobre todo que los disfruten entonces esta sería una de las de las notas que bueno de información que les tenemos muchas gracias maestra Diana también comentarles que nuestra vicepresidenta la maestra Nadice por ahí también va va a participar de ponente con un tema ¿verdad maestra? bueno pues muchas gracias y pues le dejo los micrófonos a la maestra a nadie y es por ahí los esperamos muchas gracias y bueno no me resta más que agradecer a todos por su participación tanto a los organizadores como a todos los asistentes todos los presentes y bueno les recuerdo que está el link de asistencia para todos los que solicitaron constancia y que pues en nombre del colegio de nutriólogos de Jalisco les deseamos que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo día buenas tardes